Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Mifa, Robespierre420, Matías Bounod, Nayika Elum, Alejandro Ramírez, Abby Ugalde, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un agradecimiento a los superchats de Beto16F, Fernando Quirós, Pablo Gómez y Frine Lucho. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario, tu like y recomendación de tus amigos, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una aportación directa por medio de Paypal que te deja. Capítulo 30 Tenerife Lo primero que le llamó la atención a Lucía fueron los disparos. Después, nada más cruzar las pesadas puertas antiincendios con aquel doce rojo pintado en cada hoja, fue el silencio desacostumbradamente pesado que reinaba en la sala de pacientes. A continuación, su mirada saltó al corpulento enfermero que de espaldas a ella, estaba inclinado sobre la cama de Sor Cecilia con la cabeza casi pegada a la monja, como si le estuviera contando un secreto especialmente importante. Pero antes de que su mente pudiera darle más vueltas a aquello, captó un movimiento con el rabillo del ojo. Junto a la pared de la derecha se deslizaba en aquel momento un tipo pelirrojo que escondía su mano diestra detrás del cuerpo. —¡Ese tipo está tan drogado como un cabello en celo! Le dio tiempo a pensar, desconcertada y divertida. Antes de que el pelirrojo, que se pareciera un montón al cantante de los Spine Doctors, sacara su mano de detrás de la espalda y les apuntara con un arma de un color negro apagado. El tiempo no podía detenerse. Lucía estaba segura. Por lo menos estaba totalmente segura de eso hasta cinco segundos después de abrir aquella condenada puerta. Sin embargo, en el instante en que el pelirrojo apretó el gatillo por primera vez, Lucía sintió que el tiempo sí que había llegado a detenerse. O al menos a convertirse en algo sumamente pastoso y denso. Como caramelo derretido. El primer disparo levantó un surtidor de astillas, junto a su oreja derecha. Eso bastó para sacar a la joven de su aturdimiento, y mecánicamente dio un paso atrás, poniéndose fuera de tiro. Sin embargo, Maite permaneció de pie en el marco de la puerta, estupefacta con el vaso de sucedáneo de café inútilmente sujeto contra su pecho. Mientras su mirada era incapaz de apartarse del tirador que avanzaba corriendo por el lateral de la sala, levantando de nuevo su arma. El segundo disparo alcanzó a Maite un poco por debajo del corazón, con fuerza suficiente para levantar a la pequeña ATS en el aire durante un segundo, en medio de un festival de sangre y café derramado en todas direcciones. Finalmente, haciendo una pirueta que no hubiera desentonado en los ballets rusos, se desplomó contra el lateral de la puerta y de ahí resbaló al suelo, donde quedó inmóvil sin saber o haber perdido en ningún momento la expresión de asombro de sus ojos. —¡A ella no, estúpido! ¡La otra! ¡Es la otra! ¡La alta! Oyó Lucía que decía al supuesto enfermero. Un ramalazo de comprensión sacudió la mente de Lucía al oír aquella voz. Supo al instante que la vida de la monja ya estaba condenada, y también supo que, si no huía, su vida no duraría mucho más. Soltando un gemido de miedo que solo ella pudo oír, Lucía empezó a correr por el pasillo por donde había venido. El hospital era un caos absoluto. Los tiempos de alarma sonaban por doquier, mientras grupos de hombres armados, algunos uniformados y otros no, se entrecruzaban con docenas de enfermeros arrastrados por el pánico. Médicos confusos y celadores sobrepasados. —¡Son los frolios! ¡Son los jodidos frolios! Auchaba un individuo vestido con un informe militar que Lucía no pudo reconocer, mientras dirigía hacia el interior del edificio a un grupo de soldados de forma atropellada. De otra parte del edificio llegó una serie de hipidos largos que Lucía reconoció al instante como ráfagas de HK. A continuación sonó una explosión amortiguada y el tableteo de otro tipo de arma que la joven no pudo identificar, pero que Princhelko, si hubiera estado allí, habría reconocido sin ninguna duda como un AK-47. El caos de la gente dentro del edificio y la paranoia de una infiltración de los frolios había hecho que dos grupos de seguridad comenzaran a disparar entre sí. En pocos minutos aquello iba a ser una jodida casa de locos. Una camilla salida de ninguna parte golpeó a la joven en la cadera y la derribó al suelo. Lucía contuvo un juramento. Mientras un dolor caliente le subía de la pierna, como si le hubieran plantado un hierro al rojo vivo. Mientras se levantaba, aprovechó para echar un vistazo hacia el pasillo que llevaba a la sala 12. En medio del tumulto y del tiroteo, alcanzó a ver al pelirrojo de la pistola al lado del Basilio Irizarry. Este, a su vez, la vio a ella, y dándole una palmada en el hombro al pistolero para que le siguiera, comenzó a abrirse paso entre la multitud apelotonada. Lucía no perdió el tiempo. Se agarró a la camilla con las dos manos y se levantó, aprovechando el gesto para derribar aquel trasto en medio del pasillo. Contaba con la ventaja de que ella al menos conocía el interior del hospital, pero sin embargo, tenía menos fuerza para abrirse paso entre las docenas de personas que corrían enluquecidamente en un sentido y en otro. Sin atreverse a volver a la vista atrás, sabía que sus perseguidores, a base de empujones, le iban comiendo terreno poco a poco. Lucía llegó a un cruce de pasillos. Sabía que si iba a la derecha, llegaría hasta la puerta de acceso, y de ahí, al exterior. Confiaba en que, pese al follón Reynan, tuviera algún tipo de guardia en la puerta. Tan solo eran 100 metros por aquel pasillo. Una ráfaga de metralladora casi le arrancó la cabeza nada más poner un pie en el pasillo. Siguiendo un instinto automático, se lanzó al suelo. Desde su espalda surgieron a su vez más disparos, en dirección al punto de donde habían salido los primeros proyectiles. Antes de que se dieran cuenta de lo que estaba pasando, Lucía y otras 50 personas se vieron atrapadas en un fuego cruzado entre dos grupos que no paraban de vocifrar órdenes y consignas. —¡Sal de aquí! ¡No puedes darte por jodida! Se dijo arrechinando los dientes mientras se arrastraba hacia una puerta lateral. Un enfermero que no conocía se desplomó a su lado, con la cabeza abierta por un disparo. El aire olía a pólvora, sangre y heces, y los aullidos de dolor de los heridos se mezclaban con los gritos histéricos de los mutilados por alguna explosión. Un capitán de la Guardia Civil con la guerrera desabrochada, salido sabe Dios de dónde, trataba de poner orden en aquel caos, mientras se desgañitaba gritando —¡Alto al fuego! ¡Que nos estamos disparando entre nosotros, mierda! Su gesto pareció poner orden por un instante y unos cuantos de los atolondrados tiradores se dejaron de disparar. Lucía sintió una súbita sensación de alivio. Por fin había alguien que parecía tomar las riendas de la situación. Comenzó a arrastrarse en su dirección, pero detuvo su movimiento a medio camino al ver que aparecer, al lado del capitán, la sonriente cara del pelirrojo que había matado a Maite. Con un gesto elegante, como el de un peluquero que quita un cabello de la camisa de su cliente tras un buen corte, Eric de Saus levantó su arma y la disparó a menos de un centímetro de la nuca de la desprevenida víctima que tenía enfrente. El capitán. El guardia civil cayó fulminado al suelo, mientras una enorme fuente roja brotaba por botones de su nuca. Los guardias de seguridad que habían dejado de disparar trataron de apuntar al pistolero, pero antes de que pudieran hacer una ráfaga de ametralladora salida de la otra punta del pasillo, barrió a tres o tal vez cuatro de ellos. El caos volvió a estallar. Los guardias olvidaron por completo al tirador solitario que se concentraba de nuevo en el grupo que les hostigaba desde el principio, ocasión que aprovechó Basilio e Irizarry para hacerse con uno de los HK caídos en el suelo. ¡Va por ahí! ¡Se ha metido por esa puerta! Dijo Basilio. Tarareando una cancioncilla, Eric el Belga pasó por encima del cadáver sangrante del guardia civil y se dirigió hacia la puerta, seguido de cerca por Basilio. Mientras revisaba el cargador del arma, sentía la bargueta a punto de estallar y una sensación de intensa felicidad le recorría el cuerpo mientras cruzaba rápidamente el fuego cruzado, la imagen de sí mismo masturbándose sobre el cadáver de aquella zorrita le arrancó una luminosa sonrisa del rostro. Capítulo 31 Madrid Durante un interminable segundo me quedé congelado, contemplando a la Glock como un espantapájaros, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. La jodida pistola no disparaba. Sin embargo, no hubo tiempo para mucho más. El no muerto se abalanzó sobre Victor que, atareado, trataba de cambiar el cargador de su HK. Con un rugido gutural, el semicarbonizado no muerto agarró al pequeño ucraniano por el hombro y se precipitó sobre él con intenciones asesinas. Fue tan solo la casualidad lo que salvó a Prinschenko de una muerte segura. En un acto reflejo levantó el fusil y empleándolo como si fuera una estaca, clavó violentamente la boca del cañón en el pecho del no muerto, impulsando a ambos de espaldas. El no muerto se vio detenido de golpe, seguramente con alguna costilla rota a causa del topetazo, pero Britt, cogido a contrapié, trastabilló y cayó de espaldas en el suelo de la plaza, totalmente indefenso. Aquella era la única oportunidad que el no muerto necesitaba, dejándose caer de rodillas. Se desplomó sobre el cuerpo de mi amigo, que pugnaba por deshacirse de aquel brazo mortal. Como a cámara lenta podía ver como los dientes del podrido, perfectamente visibles porque los labios habían quedado reducidos a una estrecha y terrorífica mueca a causa del fuego, chasqueaban como una trampa para osos a pocos centímetros del rostro del eslavo, que estaba pálido del terror. ¡Sáquemelo de encima! ¡Diabai! ¡Diabai! Gritaba Víctor fuera de sí. Tomando carrerilla le propinó una violenta patada a un costado al no muerto, descargando todo mi peso en el pie. Aquel patadón habría bastado para dejar sin resuello a medio muerta a una persona normal. Pero desgraciadamente los seres que tenemos enfrente estaban hechos de otra pasta. El no muerto, desequilibrado por mi chute, soltó por unos segundos a Víctor, instante que aprovechó el ucraniano para escabullirse reptando. En aquel momento toda la tensión del engendro estaba centrada en mí. Di un par de pasos atrás ampliando la distancia mientras el no muerto se levantaba trabajosamente. Víctor se colocó en silencio a su espalda, con un gigantesco cuchillo de caza desenvainado, listo para rebanarle el pescuezo. Antes de que el eslavo pudiera hacer ni un solo gesto, un volcán de miniaturas abrió en una de las sienes del no muerto, salpicando restos de materia orgánica por todas partes. El cuerpo se desplomó como un fardo, y Víctor y yo nos quedamos por unos instantes frente a frente estupefactos y tremendamente aliviados por seguir con vida. —¿A qué carajo están jugando? La voz de Pauli no sobresaltó, y por un breve momento me apareció el sonido más delicioso sobre la faz de la tierra. La pequeña catalana se encontraba con una rodilla pujada en tierra y del cañón de su HK aún salía un hilillo de humo a su lado. Había sido ella quien providencialmente había disparado al no muerto, y en ese instante nos observaba con una expresión de sarcasmo en los ojos. —Veo que ustedes dos les gusta el cuerpo a cuerpo —había rechiflado en su voz. —Pero deberían saber que eso de revolcarse con engendros es de muy mal gusto. Se levantó trabajosamente mientras se sacudía el polvo de las rodillas. —Y además, podrían contagiarse de algo malo. Pero en fin, ustedes sabrán. —¡Esa maldita escopeta se ha atascado! —Protesté indignado mientras señalaba el HK de Prit. —Y mi pistola no ha funcionado mucho mejor que digamos. Sacudí la Glock delante de sus narices. —Así que no me vengas con tus historias, joder. —Para empezar, no es una escopeta, es un fusil. Me corrigió Marcelo, mientras se frotaba el hombro derecho dolorido por las continuas ráfagas del MG3. Y además, ¿cómo hicieron para atascar dos armas a la vez? No había visto semejante cosa en mi vida. Por toda respuesta la entendí, mi Glock, con cara de pocos amigos. El porteño sacó el cargador y lo examinó detenidamente. Al poco, levantó la cabeza con un gesto de incredulidad en su rostro. —¿Le sacaste la primera bala, imbécil? —Ehm, sí. Respondí, sintiendo de repente cómo la sangre se me agolpaba en el rostro. Mierda. Pese al rápido periodo de instrucción en Tenerife, no había sido capaz de vencer el temor a que la pistola se me disparara accidentalmente mientras la desinfundaba, así que había optado por sacar la primera bala del peine del cargador. De forma que en la recámara no hubiera ningún proyectil. Pese a que sabía perfectamente que tenía que amartillar el arma antes de disparar, en la confusión de aquel momento, me había olvidado por completo de eso. Si la Glock no había disparado, había sido únicamente por mi propia netligencia. Sentí tanta vergüenza que por un segundo desee que me hubiera matado aquel no muerto churruscado que yacía a mis pies. —¿Pero qué clase de gente han mandado con nosotros, eh? Comentó en voz alta uno de los legionarios más jóvenes. Escupieron el suelo con desen. —¡Aficionados! —Ten cuidado a quien le llamas aficionado, niño. Prit se encaró ante el legionario, con un peligroso brillo homicida titilando en sus ojos azules. —¡Cuando tú aún jugabas en el patio del colegio, yo ya degollaba mohahindis en Chechenia! La voz del ucraniano era gélida y controlada. De repente me di cuenta de que sería capaz de destripar allí mismo aquel legionario bocasas si le daba la más mínima excusa. Prit me señaló con su mano. —Este tipo ha pasado más cosas de las que tú puedes imaginarte, y ha salido de situaciones en las que te hubieras cagado de miedo. Así que mejor cierra la boca. —¿Entendido? El legionario echó un vistazo a un lado, buscando apoyo. Pero el resto de su equipo estaba lejos, ajeno a nuestra discusión. Tragó saliva ruidosamente y levantó las manos conciliadoramente. —Oye, tranquilo, ¿de acuerdo? —dijo. —Solo espero que sepan cuidar de su culo, porque yo no pienso mover un dedo por ustedes. —¿Ok? Y dándose la vuelta se dirigió de nuevo hacia la puerta del almacén donde íbamos a entrar, con el rabo entre las piernas. —¿Qué le ha pasado a tu HK Prit? —preguntó Pauli, sin prestar atención a lo que acababa de pasar. —¿Se ha atascado este trasto? Por toda respuesta, el ucraniano sacó su cargador y tiró del percutor del HK, haciendo que un brillante proyectil saliera volando. La bala cayó al suelo con un tintineo y Víctor la recogió rápidamente, pasándose la Pauli. —¡Mierda! ¡Es de la Serie 48! exclamó la catalana, con cara preocupada pasándole el proyectil a Marcelo. El argentino examinó la vaina y torció el gesto. —Está mal calibrado. ¡Mierda! —¿Qué sucede, Marcelo? —pregunté inquieto. Era evidente que algo no iba bien, pero que me mataran si era capaz de adivinar de qué demonios se trataba. —Desde que todo se fue al infierno hemos consumido cantidades ingentes de munición enfrentándonos a ellos. —Me explicó Pauli, mientras revisaba su cargadora aprensivamente. —Cada incursión supone el gasto de cientos de cartuchos irreemplazables. Hace seis meses no nos quedó más remedio que empezar a fabricar nuestros propios proyectiles, ya que los polvorines habían alcanzado un nivel crítico. El problema fue que no había en Canarias la maquinaria necesaria para fabricar las vainas con el grado de precisión necesario, así que hubo que construirlas desde cero. —Pero eso es bueno, ¿no? —No tanto, respondió Pauli con un gesto cansado. —No todo el material producido supera los estándares de calidad, y de vez en cuando se cuela una partida defectuosa de municiones. Perdimos un par de grupos de exploración hasta que descubrimos lo que estaba pasando. Se suponía que nuestra munición había sido testeada varias veces antes de ser embarcada en el avión, pero por lo visto no ha sido así. —¿Un error? —preguntó David otro inocentemente. El informático había superado bastante bien su primer contacto con los no muertos, y se le veía bastante entero, dadas las circunstancias. —¿O tal vez un sabotaje? —apuntó lugubremente uno de los sargentos, mientras revisaba a otro de sus cargadores. —¡Este también está defectuoso! ¡Me cago en la puta madre! —¿Los Froilos? —inquirió Broto. —Los Froilos puede ser. ¿Quién sabe? Marcelo se estiró como un gato. Se levantó y empezó a caminar hacia su MG3. —Lo único que sé es que a Tank no le va a gustar nada todo esto. ¿Sabotaje? La cabeza me daba vueltas. ¿De qué iba todo aquello? Antes de que me diera tiempo de formular cualquier pregunta, Tank cayó como un obús en medio de nuestro grupo, ladrando órdenes. —¡Y díganme qué coño hacen aquí parados! —¡Corran, mierda! ¡Corran! Agarró a uno de los legionarios por la tira de su mochila y lo arrastró en dirección al edificio. —¡Ya saben que tenemos poco tiempo! —Tropezando con la mochila me incorporé y comencé a seguir al resto del grupo, en dirección a la oxidada escalera en emergencia del almacén que se encontraba a pocos metros. Con un escalofrío comprendí que si la mayor parte de nuestra munición era defectuosa tendríamos un problema, y muy gordo de más. Súbitamente tuve el presentimiento de que muy pocos de aquel grupo veríamos la luz del siguiente día. Capítulo 32 Tenerife El corredor en el que estaba Lucía pertenecía a un ala del enorme complejo hospitalario totalmente desconocido para ella. En contraste con el resto del edificio en aquel pasillo iluminado por un ejército de fluorescentes, no había absolutamente nadie. De hecho, no había ni una sola camilla, ni una silla de ruedas, nada. Ni siquiera una maldita puerta para esconderse detrás de ella. Pensaba Lucía furiosamente mientras recorría a largas zancadas el corredor. El golpe que había recibido en la cadera unos minutos antes la hacía palpitar la zona, y estaba segura de que en pocas horas luciría un hermoso moritón, pero aquello no le importaba demasiado. El sonido de los tiroteos le llegaba amortiguado a través de una pesada puerta aislante doble que acababa de franquear, pero podía oír perfectamente las voces exicadas de sus perseguidores. Sudando, redobló su ritmo, deseando que en cualquier momento aquel pasillo desembocara en una zona segura, o mejor aún, en el exterior. Al doblar una esquina, Lucía se detuvo de golpe ante un puesto de seguridad atravesado con un amplio arco detector de metales. El puesto estaba abandonado y no se veía un alma. Sobre una mesa estaba apoyado un periódico y a su lado una taza de sucedáneo de café, medio llena aún humiante. Una radio colocada sobre una pila de carpetas emitía una música ligera con un volumen muy bajo. Daba la sensación de que los vigilantes apostados en aquel puesto de control habían salido corriendo hacia el pasillo principal cuando las alarmas sonaron. Probablemente era uno de los grupos que se estaba tiroteando entre ellos al lado de la puerta. Apresuradamente, pasó su mano por encima de la mesa en búsqueda de algún arma, arrojando una montaña de papeles al suelo. Lo único que encontró fue un cargador de pistola y un cortaplumas diminutos. —¡Maldita sea! —se dijo mientras trataba de abrir infructuosamente los cajones de la mesa. —¡Piensa algo rápido, Lucía! ¿O estás jodida? ¡De verdad jodida! Su mirada se detuvo en un colorido póster dentro del área de control. Que mostraba un puñado de soldados sonrientes repartiendo raciones de emergencia del ejército desde un camión. Bajo la leyenda, la Tercera República Española vela por ti. Justo debajo del póster había un archivador con el cajón superior abierto. Al parecer, los guardias del puesto habían salido de forma tan apresurada que se habían olvidado de echarle la llave a aquel cajón. Con el corazón en un puño, Lucía inspeccionó el cajón. Con desánimo, comprobó que solo había un puñado de tarjetas magnéticas y una tablilla de control donde alguien había anotado a mano una serie de nombres y de horas. Lucía supuso que era un registro de a quién se le había entregado las tarjetas. Justo cuando iba a apoyar la tablilla, se fijó en una mano distinta en la que había anotado algo en la parte superior. 71410NK Con un gesto rápido arrancó la hoja y se la metió en un bolsillo mientras se echaba de correr de nuevo. Los pasos de sus perseguidores ya sonaban más cerca. Al cabo de unos pocos metros, se detuvo en un gesto vacilante al borde de unas escaleras, mientras tragaba saliva. Durante todo el tiempo había confiado en que en aquel pasillo desembocara en el exterior. Y sin embargo, lo único que tenía ante ella eran unas escaleras que descendían. Sabía perfectamente que estaba en la planta baja del edificio, así que aquellos escalones solo podían llevar al sótano de aquel mismo. ¡Mierda! ¡Otra vez al sótano de un hospital! ¡No, por favor! La situación pensaba. Era tan absurda que resultaba cómica. ¿Qué probabilidades existen de que tenga que refugiarme dos jodidas veces en el sótano de un hospital para poder salvar mi vida? Pocas supuso. Posiblemente menos de lo que le tocara en la lotería. Quizás las mismas de que le cayera un rayo. ¿A quién carajo le importaba? Lo cierto era que si no iba allí abajo, aquellos dos maníacos iban a atraparla. Y la mirada de aquel tipo pelirrojo la había hecho sentirse terriblemente asustada, por no decir sucia. No quería quedarse a discutir con él. Con resignación comenzó a bajar las escaleras. Era un tramo amplio, escrupulosamente limpio y muy bien iluminado. Un tenue olor a jabón hospitalario flotaba en el aire. Y si no fuera por la total ausencia de ventanas y de personas que se anotó mentalmente, serían unas escaleras totalmente anodinas. Bajó tramo tras tramo hasta llegar a la puerta inferior. Aquella zona tenía un tipo de azulejo distinto en suelo y paredes, de un color verdoso claro bastante feo. Pero por lo demás, no se diferenciaba en nada del pasillo superior. Tan solo unas flechas rojas dibujadas en la pared y un símbolo que Lucía no supo identificar daban un aire especial a aquella zona. Jadeando, Lucía se detuvo por unos segundos tratando de recuperar el aliento. Un doloroso punto en un costado la estaba atenazando desde hacía unos minutos y sentía que si no paraba un momento el corazón le iba a estallar. El ruido de pasos bajando por las escaleras a toda velocidad la convenció de que tenía que seguir adelante. Sin dudarlo. Comenzó a seguir las flechas del pasillo mientras una vocecita en su mente le preguntaba insistentemente qué diablos tenía pensado hacer si se encontraba en un callejón sin salida. Finalmente desembocó en una especie de sala cuadrada presidida por una pesada puerta de acero que llevaba dibujado el mismo símbolo que había visto en el pasillo. A Lucía, aquel emblema le recordaba algo que había visto en alguna ocasión, pero estaba tan asustada que su cabeza se negaba a facilitar el maldito dato. Al lado de la puerta había un panel con un acero de botones insertados y una ranura. Lucía se acercó a examinar el panel. Era un teclado alfanumérico, muy parecido al de un móvil donde cada tecla correspondía a varias letras y números. Sin dudarlo ni un minuto, extrajó la tarjeta magnética del bolsillo y la insertó en la ranura. Al instante, una pantalla se iluminó y mostró un mensaje de bienvenida, junto con la foto digitalizada de un doctor joven canoso y da aire despistado tras sus gafas. Buenas tardes, doctor jurado. Introduzca el código de pase, por favor. Lucía se quedó paralizada por un momento. De repente recordó el garabato dibujado en la tablilla de control. Con dedos temblorosos, lo sacó de su bolsillo y lo introdujo en el teclado. La pantalla se quedó en blanco por un milisegundo y a continuación apareció un nuevo mensaje. Código erróneo. Le quedan dos intentos antes del bloqueo. Introduzca el código de pase, por favor. Lucía se pasó una mano por el frente, para apartar un manchón sudoroso de sus ojos. Mierda, no eres capaz de teclear bien ni un maldito código. Tranquilízate, carajo. Volvió a hacerlo con toda la calma que le fue posible, cerciorándose de que esta vez lo tecleaba correctamente. Una vez que apretó el enter, la pantalla volvió a quedarse en blanco. Código erróneo. Le queda un intento antes del bloqueo. Introduzca el código de pase, por favor. Por un instante sintió un puño de hielo formándose en su estómago. Si aquella anotación de la tablilla no era el código, entonces estaba acabada. Aquella puñetera máquina no le daría más oportunidades. Por otro lado, no le quedaba mucho tiempo. Los pasos ya sonaban muy cerca. De repente dio un puñetazo contra la puerta. Qué estúpido había sido. El antepenúltimo carácter del código no era una O, sino un cero. Volvió a teclear por tercera vez, esta vez con sus dedos volando sobre el teclado. Mientras Basilio e Irizarry, respirando como un fuelle, aparecía doblando una esquina. La pantalla centelló por tercera vez y apareció un nuevo mensaje. —¿Código correcto? —Bienvenido al zoológico, doctor jurado. —Que tenga un buen día. La puerta se abrió con un ciseo. A Lucía le dio tiempo justo de colarse dentro antes de que una ráfaga de HK hiciera saltar nubes de yeso en la pared donde había estado apoyada. Una de las balas se impactó sobre el tablero de control, que explotó con un petardazo apagado y un leve olor a circuito chamuscado. Lucía trató de cerrar la puerta, pero el sistema mecánico había quedado absolutamente frito al reventar el tablero. Sintiendo la muerte en sus talones, Lucía se giró hacia el interior de aquella sala mientras lo hacía. Una parte remota de su mente que se esforzaba en recordar el significado del símbolo que campeaba sobre la puerta de seguridad hacía sonar un timbre de alarma. Era el símbolo, sin que ella pudiera recordarlo en su momento, de peligro biológico. Capítulo 33 Madrid Las escaleras de caracol temblaban bajo nuestros pies. A medida que íbamos subiendo hacia el tercer piso en medio de crujidos nada tranquilizadores, pequeños chorretones de óxido caían a las junturas a medida que los miembros del equipo íbamos subiendo tramo tras tramo. Daba la sensación de que aquella escalera ya era poco utilizada antes incluso del apocalipsis, posiblemente a causa de su mal estado. Todas las superficies hasta donde alcanzaba la vista estaban cubiertas de una espesa capa de ceniza y polvo que se levantaba a nuestro paso en forma de nubes blancas que nos hacían estornudar y que le daba un aspecto irreal y un tanto siniestro a la atmósfera. Alguien, un par de puestos por detrás iba silbando entre dientes, nervioso. Eso era agobiante. Finalmente llegamos a la tercera planta. Una puerta de emergencia reforzada por una cadena de gruesos eslabones nos cortaba el paso en aquel punto. Me dejé caer sin resuello, sobre uno de los últimos escalones, al igual que la mayoría del grupo. El aire extremadamente seco, el calor generado por la bola de napalm y el polvo que se arremolinaba a nuestro alrededor nos provocaba una sed terrorífica. Con manos torpes desenrosqué la cantinflora y pegué un par de tragos largos. Resoplando, le pasé la cantinflora a Broto, que había desplobado sus buenos cientos y pico de kilos a mi lado, haciendo trepitar toda la estructura. El informático bebió durante un largo rato. Fascinado, era incapaz de apartar mi mirada de su nuez, que subía y bajaba mientras se trasegaba media cantinflora como quien bebe un chupito. Finalmente tomó aire y me tendió de nuevo el recipiente, con un largo eructo y un seguido. —Gracias. ¿Cómo vamos a abrir esa puñetera puerta? —me preguntó tras un rato de agradable silencio. —No tengo ni idea, pero no me cabe la menor duda de que Tank tendrá algo pensado. Respondí, buscando inútilmente un cigarrillo dentro de mi bolsa. Recordé de repente que mi último paquete había quedado apoyado en uno de los asientos del Super Puma que nos había llevado hasta allí. —¡Atrás! ¡Todo el mundo! Uno de los legionarios desenrollaba un cable desde una sustancia plástica que uno de sus compañeros se había colocado en torno al marco de la puerta hasta un punto situado un par de escalones más abajo. En aquel momento, lo conectaba a una caja metálica del tamaño de un paquete de cigarrillos con un botón en la parte superior. —¡Mierda! Esto va a hacer mucho ruido. ¡Vámonos de aquí, colega! —masculló por lo bajo Brit, mientras ayudaba a Broto a levantarse. El catalán había enredado su mochila entre dos barrotes de la escalera y parecía un enorme caracol atascado, tratando inútilmente de liberarse. Con un tirón, lo levantó entre los dos y abandonamos aquel descansillo. Nos colocamos detrás del legionario que manejaba el detonador. Tras cerciorarse de que no quedaba nadie en el piso superior, el artificiero levantó el seguro del botón. Abrí un poco la boca, anticipándome a la explosión, tal y como me había enseñado en el curso acelerado en las islas, para no dañarme los tímpanos. Justo en ese instante, sonaron un par de ráfagas de ametrallador en la parte baja de la escalera, junto con unos gritos excitados. Los no muertos habían comenzado a subir y los de la parte trasera de la columna les estaban dando de lo lindo. Su posición era ventajosa, pero con tan poca munición como temíamos, no podrían mantenerlos a raya mucho tiempo. Algo por el estilo debió de pensar el artificiero, con un movimiento de muñeca apretó el detonador. Una explosión zurda, apagada y una nube de humo de olor químico nos llegaron desde la planta superior. Un trozo de cemento de considerables dimensiones salió disparado por encima de la barandilla, para caer sobre la masa de no muertos de la plaza. Pero eso fue todo, al menos por lo que podíamos ver desde allí. —¡Hay que subir! Oí rugir a Tank desde el centro de la columna. —¡Los de delante! ¡Muevan el culo, mierda! Prendillo nos miramos. Como habíamos sido los últimos en bajar, éramos los primeros de la fila, junto con el artificiero y el sudoroso informático. El resto se había olido a la tostada, y nos habían cedido amablemente a la vanguardia. Entretenidos como estábamos, levantamos a broto. Menuda faena. —Estamos jodidos, ¿verdad? Pregunté, desolado a Brit, mientras me colocaba inconscientemente en la parte superior del neopreno. —No lo sé, contestó el ucraniano con una sonrisa tensa en la cara, mientras revisaba por enésima mesa el cargador de su hachica. —¿Quién lo sabe? Pero por si acaso, pégate a mi culo, ¿de acuerdo? Y con paso decidido, subió el último tramo de la escalera, listo para entrar en el interior del edificio. Acordándome de todos los muertos de Tank, subí yo también el último tramo de la escalera, pisándole los talones a Víctor. El descansillo estaba tal y como lo habíamos dejado apenas unos segundos antes, con la salvedad de que la puerta parecía haber sido arrancada de la pared por el puñetazo de un gigante. Donde antes habían estado los Gosnes, tan solo quedaban dos enormes agujeros de los que se desprendía una fila de lluvia de hormigón y ladrillo triturado. La puerta yacía retorcida contra la barandilla donde un momento antes habíamos atzado apoyado. Britt se arrodilló frente al vano de la puerta, con la checa apuntando hacia el interior resoplándome si tú a su lado, esperando su siguiente movimiento. Tenía claro que el ucraniano sabía manejar la situación mucho mejor que yo. —Ahí adentro, está más oscurro que el culo de un grillo, resopló por lo bajo. —¡Espera! —repliqué, volviéndome hacia atrás. —¡Broto! ¡Broto! ¡Me cago en la puta! ¡Broto! —¡Acércate aquí, mierda! El catalán trotó hasta nuestra posición, dejando caer su fusil en el trayecto. Azorado, se detuvo a recogerlo de nuevo, golpeando entonces con su mochila al artificiero que estaba justo detrás de él. Un torrente de juramentos acompañó al pobre informático hasta nuestra posición. —¡Oye! ¡Amigo! —le dije cuando se arrodilló a mi lado, apoyándole una mano en el hombro. —Procura tranquilizarte, ¿de acuerdo? —brotó asintió con la cabeza, mientras sus ojos giraban desorbitadamente en todas las direcciones. Estaba al carálogo que en aquel preciso instante prefería estar en cualquier otro lugar del mundo, en vez de en aquella mugrienta escalera. —¿Tienes una linterna en tu mochila? —pregunté. —¡Sí! —respondió Broto, revolviendo en su makuto. Tras una furiosa búsqueda, sacó triunfantemente un Polar Torch muy similar a la que yo había llevado conmigo hacía una eternidad. El día en que me vi la tesitura de escapar de mi hogar, en Pontevedra, o quedarme allí hasta morir de hambre. Agité la linterna, como de costumbre, y a continuación la encendí apuntando hacia el interior del edificio. El humo y el polvo levantado por la explosión aún no se había despejado por completo, y miriadas de pequeñas motas bailaban alocadamente en el haz de luz que proyecté hacia el interior, reflejándose en un millón de direcciones. De repente, una sonora explosión sacudió la atmósfera y toda la escalera tembló con violencia. Seguida de un crujido desgarrador, como si un gigantesco folio se rasgara en dos pedazos. —¿Qué fue eso? —pregunté alarmado. —Creo que han volado un tramo de escalera un poco más abajo —respondió Prit. Tras echar un vistazo por encima de la barandilla, al apoyarse en el tramo de hierro oxidado, éste se dio con un gemido. Soltando una nubecilla de óxido, el ucraniano retrocedió cuidadosamente, mirando con desconfianza a todo el rellano. —Toda esta mierda de estructura se puede venir abajo en cualquier momento, sin necesidad de más explosivos —afirmó mientras se acercaba a la puerta arrastrando nuestras mochilas. —Salgamos de aquí, antes de que sea demasiado tarde. —Víctor estaba en lo cierto. La vieja estructura, que ya amenazaba estar en ruinas antes de nuestra llegada, ahora se encontraba en un estado límite. El intenso calor del napalm y las vibraciones producidas por nuestro equipo al subir la habían dejado a la escalera al borde del colapso. Pero la explosión, para volar un tramo de escalones e impedir así el acceso de los muertos, había sido la punta del iceberg. —Toda la estructura crujía y temblaba a punto de derrumparse, mientras chorros de polvillo de cemento caían por doquier. —¡Vámonos de aquí! —aulló alguien por detrás, y aquí el grito pareció espolear a los legionarios hacia la puerta. Creí reconocer la voz de Marcelo y la de Tank, jalando a sus hombres para que subieran las escaleras, pero no me quedé a comprobarlo. Los pernos que sujetaban la escalera del edificio empezaban a saltar con un sonido metálico, transformados en peligrosos proyectiles metálicos de 12 centímetros de longitud, y la situación empeoraba por momentos. Un tramo situado más arriba se soltó con un enorme estruendo y cayó rebotando a lo largo de varios pisos hasta estamparse contra el suelo, varias decenas de metros más abajo. Oí un aullido de dolor cuando alguien resultó alcanzado por un fragmento de acero, pero no pude distinguir de quién se trataba. La nube de polvo que ya nos envolvía no me permitía distinguir más allá de apenas medio metro. Agarrando una manga de broto, me lancé hacia el interior del edificio. Víctor nos seguía brincando como un perdillero, y justo detrás de él, se apelotonaban dos docenas de aterrorizados legionarios sobre la superficie tambaleante de la estructura. De repente, todo el mundo quería ser el primero en entrar en el edificio. El interior estaba oscuro, como el fondo de un pozo a medianoche, pero maravillosamente fresco comparado con el exterior. Pese a la linterna apenas podía ver nada a través del polvo, un broto se soltó de mi mano con un grito apagado, como si algo lo hubiera alcanzado. Me giré a ciegas palpando con mis brazos por delante, pero lo único que conseguí fue clavarme una esquina afilada en la ingle. Por un segundo me doblé de dolor, tratando inútilmente de respirar. Una sombra pasó a mi lado empujándome al suelo, y una pesada bota tropezó con mi pierna. Alrededor todos eran gritos, imprecauciones y jadeos, pero el polvillo en suspensión no permitía ver absolutamente nada. De repente la escalera se desprendió por completo, con un rugido bestial que hizo temblar el edificio. Un segundo más tarde, el sonido de los cientos de toneladas de aceroxidado estrellándose en la plaza llegó a nuestros oídos, junto con el rugido de ira de los no muertos. Con cierto consuelo pensé que la estructura seguramente habría aplastado a varios cientos de esos malnacidos bajo su peso. Eso era como un vaso de agua en un océano. Pero algo era algo. Tociendo, traté de incorporarme mientras a mi alrededor se multiplicaban los gritos. Oí los rugidos de Tank impartiendo órdenes y una voz que llamaba a gritos a un sanitario. Pero por lo demás aquello era un... ...giriyai de mil demonios. Poco a poco Tank consiguió recuperar el control de la situación. Aquí y allá se fueron encendiendo diversas linternas y la habitación en la que nos hallábamos se llenó gradualmente de un brillo mortecino. Mira a mi alrededor. La primera imagen que me vino a la mente fue la de los bombarderos del World Trade Center el 11 de septiembre. Todos y cada uno de nosotros estábamos cubiertos por una gruesa capa de polvo y ceniza y teníamos un aspecto fantasmagórico. La caída del escalero había provocado que los falsos techos de yeso de aquel cuarto se derrumbaran sobre nuestras cabezas. Además, y por algún motivo extraño, el sol estaba cubierto por una capa fina de ceniza de casi un palmo de espesor. Y al entrar tan precipitadamente la habíamos aventado en la cerrada atmósfera del cuarto. Por el marco de la puerta apenas podía distinguir el tenue rastro de luz de la tarde que empezaba a caer sobre Madrid en medio de aquella enrarecida atmósfera. Tank comenzó a gritar nuestros nombres en voz alta. Cada vez que pronunciaba a uno un breve sí y un ahogado presente, le respondía, entre una tormenta de toses y estornudos. Sin embargo, siete hombres no respondieron a la llamada. Sin duda alguna, aquellos que estaban cerrando la red de guardia en la escalera ahora yacían muertos, o deseando estarlos, en el suelo de la plaza. Desechos entre los rastros retorcidos de la estructura. Prid se arrastró hacia mi lado, con sus enormes bigotes absolutamente blancos y una expresión de ansiedad en el rostro. —¿Estás bien? —preguntó. —Bueno, creo que no me he roto nada. —respondí mientras me palpaba todo el cuerpo. —Estás sangrando. —me indicó lacónicamente el ucraniano, mientras me señalaba a la frente. —Ay, por favor, no me jodas. —masculló por lo bajo, tras tocarme la cara y retirar la cubierta de algo rojo brillante. No había advertido hasta entonces que unas gotas de sangre caliente me chorreaban desde la cabeza. Algún trozo de yeso me debía de haber alcanzado en medio de la confusión y una pequeña brecha sangraba, aparatosamente desde mi cuero cabelludo. —Sí, yo también estoy bien, gracias —dijo Broto amargamente, en medio de una nube de estornudos. —No hace falta que se preocupen por mí, ¿eh? —Lucía me va a matar —dijo Brits sin hacer caso del informático, mientras me colocaba un apósito de emergencia en la cabeza. —Le prometí que te devolvería intacto. —Y tú te dedicas a romperte la cabeza nada más bajarte al helicóptero. —¡Eres un imbécil! —remató, dando un puñetazo amistoso en el hombro. —A continuación se giró hacia Broto. —¿De verdad estás bien? A ver, deja que te eche un ojo. Agarró al informático por un brazo y lo acercó hasta él. Tras inspeccionarlo a gusto, le puso encima de él su candienflora. —Enjuágate las fosas nasales y bebe un trago, pero uno tan solo. —¿Me entendiste? —le dijo con un tono ominoso. —No creo que encontremos muchas fuentes de agua en el interior de este edificio, así que será mejor que racionemos la que tenemos. Brotó no le prestó mucha atención, porque estaba tan asombrado como yo con lo que veían nuestros ojos en aquel momento. De hecho, no se le escapó la candienflora de las manos de Milagro. —¡Oye, Prit! —musite. —¿Qué coño es eso? Capítulo 34 Tenerife Lucía entró jadeando en un cubículo de poco más de dos metros cuadrados. Ni el suelo ni las paredes estaban cubiertos de azulejo, sino de un material sintético liso de aspecto mullido. Al fondo, una puerta con un ventanuco a la altura de la cara estaba cerrada a calicanto, como comprobó Lucía tras intentar abrirla de forma insistente. Un pequeño banco metálico estaba dosado a la pared de la derecha. En la otra pared, un enorme pulsador rojo se entellaba de forma intermitente con un latido acompasado. Lucía ni siquiera pensó en lo que hacía cuando apretó el botón de la pared. De repente, una luz rojiza se incendió sobre su cabeza. Mientras una pequeña bocina eléctrica se activaba en algún lugar al otro lado de la puerta, atemorizada. Dio un paso hacia atrás, pero en ese preciso instante, otra puerta estanca, disimulada en la pared, se cerró detrás de ella, dejándola momentáneamente atrapada en aquel pequeño cuarto. Lucía sintió que sus oídos se taponeaban cuando una bomba de aire selló herméticamente el interior de la sala. Antes de que le diera tiempo de preguntarse qué diablos estaba pasando, un puñetazo furioso en la puerta a su espalda la distrajo. Se giró rápidamente. Aquella puerta era similar a la que conducía el resto del pasillo, y también tenía una pequeña ventana a la altura de la cabeza. Al otro lado del cristal, Basilio Irizarry la contemplaba, enrojecido, tratando de recuperar el aliento. El contramaestre gritó algo que Lucía no pudo oír. —Estás aislada por completo —pensó fascinada. —No entra ni sale nadie. Ningún sonido, ni siquiera. El marinero le hacía evidente esos pavimientos para que abriera la puerta. —Claro. —Faltaría más —dijo Lucía con amargura. Y por toda respuesta subió la mano derecha hasta el ventanuco para a continuación levantar el dedo del medio. Irizarry la contempló fijamente por un par de segundos, con una gélida mirada de escualo, que dio paso de súbito a una expresión diabólica. Tras señalar acusadoramente a Lucía con el dedo índice, dio un paso atrás y revisó el HK que tenía en sus manos. A continuación, se lo llevó al hombro y apuntó hacia la puerta. —¡Mierda! —chilló Lucía mientras se dejaba caer al suelo. La puerta era tan sumamente gruesa que no podía oír los disparos, pero sin embargo sí se podía escuchar el golpeteo sordo de las balas al chocar contra la compuerta estanca. Incredula, levantó la mirada. Al parecer aquella puerta no era tan solo estanca, sino que también era blindada. Un feo arañazo en el cristal justo donde había dado un proyectil era todo lo que se podía ver. Con mucha cautela, Lucía se incorporó lentamente. Justo en ese instante, una fina lluvia de un líquido con un fuerte olor a desinfectante comenzó a caer sobre ella desde unos aspersores situados en el techo. Al mismo tiempo, de unos conductos situados en la pared, otro producto químico vaporizado comenzó a fluir a presión, creando instantáneamente una nube de vapor denso dentro de la sala. Los ojos de Lucía comenzaron a agrimear al instante, mientras una sensación abrasadora le corría la garganta. —¡Ese cabrón me está gaseando! Fue el primer pensamiento que le vino a la cabeza. Pero la expresión perpleja de Irizarry al otro lado del cristal indicaba que no tenía nada que ver con aquello. Parecía un sistema automático, que se había activado por sí solo, o... —¡O se ha activado porque alguien ha sido tan estúpida como para apretar el botón de la pared sin pararse a pensar qué sucedería! Se corrigió con rapidez. Con un destello de comprensión entendió que se había metido dentro de algún tipo de cámara estanca de descontaminación. Lo siguiente que pensó fue que no llevaba puesto ningún tipo de traje bacteriológico, y que lo cierto era que no sabía si aquel gas que estaba respirando la podía matar. Irizarry estaba al otro lado del cristal, con aspecto de estar a punto de sufrir un infarto. Con un gesto irritado, el marinero había arrojado el HK ya vacío contra la puerta, mientras se giraba hacia el tipo perlirrojo. El belga se acercó hasta la puerta y pegó su cara al cristal. Al principio no pudo ver nada excepto un montón de vapor. Finalmente divisó a Lucía, que le contemplaba impotente, acurrucada en el banco metálico de la pared, con los ojos irritados por las sustancias químicas que liberaban los esversores. Eric le dedicó una sonrisa que hubiera sido tremendamente tierna, de no haber sido por la expresión muerte y fría como el hielo en sus ojos. El belga sonreía raras veces, y eran pocas las personas que vivían mucho después de ver aquella escolfriante sonrisa. Pero aquella tarde se lo estaba pasando condenadamente bien. De hecho, en los últimos diez minutos estaba acumulando tantas fantasías que pensaba que iba a poder pasarse días enteros masturbándose sin cesar. Atrapar a aquella gacela sería el colofón perfecto de la jornada. Excitado, sintió la necesidad de pasar su lengua por el cristal de la puerta estanca. Una pequeña astilla levantada por el balazo se le clavó en la lengua, y dejó un pequeño rastro de sangre sobre el vidrio. Pero no se dio ni cuenta. Su mirada no se apartaba de Lucía, que hipnotizada como un conejo delante de una serpiente, no podía dejar de observarlo, mientras sufría arcadas a causa de los desinfectantes. Una sirena comenzó a ulular dentro del cuartucho, al tiempo que los aspersores dejaban de rociar líquido. Con los ojos entrecerrados a causa de la irritación, Lucía se levantó apoyándose en el banco. Un cambio de presión en sus oídos le indicó que la sala ya estaba despresurizada. Una de las puertas había abierto, no la puerta por la que había entrado afortunadamente, igualando la presión entre el cuarto y la sala adyacente. Dambaleándose, se acercó a la puerta y penetró en el área interior. Amargamente se dio cuenta de que ya recordaba el significado del símbolo de la puerta de entrada. Significaba peligro biológico. Por primera vez en aquel largo día, se preguntó cuánto tiempo le quedaría de vida. Capítulo 35 Madrid ¿Qué coño es eso? Murmuró Paulio a mi espalda, repitiendo la pregunta que le acababa de formular al ucraniano. Las luces vacilantes de nuestras linternas iluminaban una sala que tendría unos 30 metros cuadrados. Esparcidos por el suelo yacían los restos de la escayola del techo, algunos medio enterrados en la gruesa capa de ceniza que cubría hasta el último rincón de la sala. Hundí la mano en aquella capa y deshice un poco entre los dedos. Era papel quemado, sin duda. Incluso en algunos puntos quedaban restos de hojas a medio carbonizar, aunque absolutamente ilegibles. Parece que aquí han quemado media biblioteca nacional, por lo menos. Murmuré, mientras mi mirada se paseaba por las paredes, ennegrecidas por el humo, y los bidones metálicos esparcidos por la sala donde sin duda alguien había llevado a cabo aquella tarea. Más bien, da la sensación de una destrucción apresurada de documentos. De muchos documentos. Apuntó Broto, mientras removía con el pie un montón de cenizas apiladas en una esquina. O pasaban mucho frío, o alguien no quería que estos papeles quedaran al alcance del primero que pasara por aquí. —Bueno, no creo que los no muertos lo intentaran mucho. Lo de, bueno, leer el papel. Apunté. —Ni siquiera creo que esos condenados sepan leer ni una sola letra, si es que vamos a eso. —Supongo que quien haya quemado estos papeles pensaría que los no muertos no serían los únicos que podrían pasar por aquí. Replicó Pauli, incorporándose. —Y por la vista estaban en lo cierto. Nosotros hemos llegado hasta aquí, ¿no es así? —Cierto. —Hemos llegado hasta aquí, asintió Prit, y añadió en voz baja. —Otra cosa es que consigamos salir en una pieza. —O que consigamos entrar, dije, mientras señalaba la enorme puerta de acero que levantaba al fondo de aquella sala. Era una puerga gigantesca, de más de dos metros y medio de altura y otro tanto de ancho, cruzada por unas barras de acero transversalmente. Parecía la puerta de una cámara acorazada. —Es la jodida puerta de una cámara acorazada, me corregí. Que de alguna forma, alguien había arrancado de la bóveda de un banco y había plantado allí, en medio de una gruesa pared de hormigón. Arrumbados de cualquier manera en una esquina, varios sacos de cemento y unos maderos abandonados parecían indicar que la pared de hormigón se había construido que fueron precipitada poco antes de instalar la puerta. Convirtieron este edificio en un fortaleza. —En un fortín vaya. Me apuesto lo que quieras a que el resto de los accesos originales del edificio fueran tapeados por completo, o tienen una puerta parecida a esta. Frente a la puerta montando guardia a ambos lados, había dos nidos de ametralladoras abandonados, con sendas MG3 idénticas a la que cargaba. Ya saben. Marcelo. Apostadas entre sacos, terreros. Los nidos estaban dispuestos de tal manera que cubrían a la perfección la puerta exterior por donde habíamos entrado. Era una enfilada perfecta. De haber estado defendida a aquella puerta, habría sido casi imposible llegar hasta ella. ¿Tank? Se encontraba arrodillado en el suelo con un plano del edificio iluminado por una linterna y desplegado frente a él. El alemán parecía tenso, pero con aire detener la situación bajo control. Bien, estamos aquí. Decían aquel momento dos sargentos que la escuchaban atentamente en cuclillas. Según los registros del punto seguro, el almacén de medicamentos está justo dos plantas más abajo. Las escaleras de acceso están aquí y aquí. Su dedo bailó sobre tres puntos del mapa. Dos de esos accesos están cerrados con media tonelada de hormigón, pero el otro solo tiene una puerta. ¿Y cuál es la de la puerta, mi comandante? Preguntó un otro sargento. Ni idea, replicó Tank. No ha sobrevivido nadie que trabajara en este sector del edificio, así que no tenemos manera de saberlo. ¿Qué había aquí? Dijo el otro sargento mientras señalaba por encima de su hombro la enorme puerta de acero. En esta planta estaba reunido lo que quedaba del gobierno de la Comunidad de Madrid, junto con algunas unidades del segundo regimiento de transmisiones del ejército, dijo Tank, tras revisar las anotaciones del plano. Teóricamente fueron todos evacuados tres días antes de la caída del punto seguro, pero su convoy no llegó jamás a barajas. Seguramente están todos muertos. Mientras estaban aquí, se protegieron rematadamente bien, replicó el mayor de los dos sargentos legionarios, un duro veterano que parecía tener bastante confianza con Tank. ¿Cómo vamos a cruzar esa condenada puerta, mi comandante? Pues para eso está el chico, fue la respuesta de Tank, mientras señalaba al informático. Señor Broto, la puerta no se va a abrir sola. Comience usted cuanto antes. David Broto tragó saliva y se levantó respirando trabajosamente. Nervioso, se pasó una mano por la cara, dejando con sus dos dedos un rastro de ceniza que le hacía tener una cómica expresión de mapache. Acto seguido extrajo de su mochila un ordenador, portátil, junto con un largo cable y una caja de herramientas. Con gesto experto, desmontó con un pequeño taladro una tapa acoplada en la base de la puerta e introdujo por ella el cable conectado al portátil. Una serie de caracteres comenzaron a correr por la pantalla a medida que Broto iba activando los programas del disco duro. Para mi sorpresa, en una esquina de la pantalla apareció de golpe una imagen de la maquinaria del interior de la puerta. Es una cámara de fibra óptica, me dije, pasmado al contemplar con el informático ¿cómo lo manejaba con una destreza fuera de lo común? ¿Quién es este tipo realmente? Le pregunta Marcelo, dándole un cotazo. El argentino se encogió de hombros por toda respuesta, tan pasmado como yo. La voz de Tank, teñida de ironía, sonó a nuestra espalda, sacándonos de dudas. El señor Broto es un auténtico experto en abrir puertas y romper sistemas supuestamente infranqueables. Era bastante probable que nos encontráramos con esto. Señaló con un gesto displicente la enorme puerta blindada. Así que pensamos que sería una buena idea invitarlo a que viniera con nosotros. Es una suerte que estuviera viviendo en Tenerife. ¿Verdad, señor Broto? David enrojeció intensamente al oír esto, y agachó la cabeza un poco más, hasta quedar oculto tras la pantalla del ordenador. En aquella postura aparecía una grulla a punto de poner un huevo demasiado grande. —¿Y qué hacías exactamente en Tenerife, Broto? —preguntó Prit con tono inocente. Víctor tenía el extraño donde hacer preguntas incómodas con una naturalidad pasmosa. Cualquiera pensaría al oírlo que lo suyo era simplemente curiosidad mezclada con muy poco tacto. Pero yo sabía que el ucraniano estaba tomando nota mental hasta el último detalle de todo esto. Era un perro demasiado viejo. El señor Broto llevaba viviendo en Tenerife desde hacía dos años y medio. —En la prisión de Tenerife es segunda, concretamente —dijo Tang con voz pausada. —El último trabajo del señor Broto no salió todo bien del que había planeado, y bueno, al resto es mejor que se lo cuente él mismo, si tanto le interesa. David Broto agachó la cabeza y farfuchó algo incomprensible mientras desviaba la mirada de nuevo hacia la pantalla del ordenador. Sonreí pensando que, en el fondo, Prit y yo no éramos los únicos voluntarios que estaban allí a disgusto. Tras quince minutos de tensa espera durante los cuales Broto tan solo se levantó para introducir un segundo cable por la abertura, finalmente el informático emitió un gruñido satisfecho y se incorporó. Con su mano derecha apartó el equipo de la puerta y con la izquierda tecleó una rápida sucesión de cifras en el panel de acceso de la puerta acorazada. Después, simplemente se apartó a un lado. —Bien, ya está abierta —dijo con voz calmada, pero en la que era evidente percibir el tono de orgullo de un artista satisfecho por un buen trabajo ejecutado. —¿Ya? —Tank se levantó. —Bien, estupendo. —Diez. —Huerga, ustedes dos abran esa puerta. —El resto, cobertura. —Vamos a entrar. Los dos soldados indicados se apresuraron a sujetar las enormes ruedas giratorias de la puerta y las movieron al mismo tiempo. Suavemente y sin emitir más que un ligero maullido, la pesada puerta acorazada giró sobre sus gosnes engrasados y nos dejó paso libre al interior de la última fortaleza del punto seguro, Madrid III. Capítulo 36 Tenerife —¡Maldita sea, no puedo ver a esa perra! —Vacilo escrutaba el cristal, tratando de adivinar la figura de su presa. —¿Dónde mierda te metiste? —se preguntó furioso, mientras su cabeza trabajaba a toda velocidad. Aquella situación no le gustaba nada. El plan, tan cuidadosamente organizado, se estaba yendo al carajo por momentos. Quizá fuera porque estaba a bastantes metros de profundidad, pero ya hacía unos minutos que no sabían disparos en la planta superior. No hacía falta ser muy listo para darse cuenta de que alguien había conseguido finalmente poner orden en el caos y tranquilizar a los gatillos fáciles. Solo era cuestión de tiempo para que el cuerpo de guardia de control, que había pasado, bajara hasta allí a echar un vistazo y entonces estarían atrapados sin remedio. La luz situada encima de la puerta se puso en verde de golpe, acompañada de un pitido prolongado. Basilio cogió uno de los trajes bacteriológicos colgados a un lado de la esclusa y se lo arrojó a Eric. —Toma, ponte uno de estos y cuando acabes, ayúdame a abrocharme el mío. —¡No! —dijo mientras descolgaba otro. —¡Vamos a entrar por esa perra! —¿Son realmente necesarios estos chismes? —preguntó Eric con expresión recelosa en la cara. —¿Qué dibuza hay ahí adentro para tener que ponerse esto? —¡Vacunas de la gripe y cosas de este estilo! —aventuró Basilio, mientras metía las piernas en su traje. —Aquí es donde fabrican medicamentos y hay todo tipo de mierdas químicas que pueden resultar peligrosas. Ya sabes, ácidos y todo eso. —Bueno, la zorra entró sin traje —objetó Eric, aún no del todo convencido. —Y no he visto que haya caído desplomada al entrar. —Haz lo que quieras, entonces —replicó Basilio, encogiéndose de hombros. —¡Pero si luego se te cae la polla, cachos! No digas que no te avisé. Aquello pareció convencer definitivamente al belga, que con gesto resignado tomó el traje que estaba a sus pies. Sin una palabra más, los dos pistoleos se colocaron los engorrosos trajes de aislamiento. La estrecha viscera del casco tan solo les permitía tener un reducido campo visual, y además, amortiguaba aún más el sonido. En el pecho llevaban un bolsillo adosado para colocar las baterías de los intercomunicadores, pero por más que buscaron no pudieron hallar las pilas en ninguna parte. Por gestos, Basilio le indicó a Eric que entrarían sin ellas. No podían perder más tiempo. Una vez dentro de la esclusa de descontaminación, pulsaron el botón rojo adosado a la pared. En pocos segundos, la fina lluvia de productos desinfectantes los envolvió en una neblina de olor dulzón y pesado. Eric manoseaba nerviosamente la vereta mientras Basilio se lamentaba amargamente de no haber llevado más armas consigo. Cuando la puerta se abrió, ambos pistoleros salieron en direcciones opuestas, cubriéndose mutuamente las espaldas. La estancia estaba aparentemente desierta. Una larga mesa cubierta de matraces y microscopios atravesaba la sala de punta a punta. En una esquina, el parpadeo de un monitor bañaba con una luz tenue todo el cuarto. De fondo tan solo se oía el suave zumbido de una centrifugadora en marcha, pero de la chica no había ni rastro. Con un gesto vacilo le indicó a Eric que comenzara a registrar la punta más alejada del laboratorio, mientras él avanzaba por la otra. Sabía que la chica aún estaba allí. Lo sabía. Pero su viejo instinto, que le había salvado la vida en más de una ocasión, le gritaba hasta enroquecer que algo no estaba bien en aquel laboratorio. El interior del edificio estaba oscuro y olía a humedad, polvo y basura en descomposición. En grupos de tres y cuadro fuimos entrando levemente a través de la puerta acorazada, mientras los focos de las linternas bailoteaban nerviosamente apuntando en todas las direcciones. ¿Por qué diablos no tendremos gafas de visión nocturna? gruñó Pauli, mientras se esforzaba en penetrar la oscuridad con sus ojos. Se supone que somos una unidad de élite, y míranos, más ciegos que topos en un túnel. Ya cállate y vigila, replicó Marcelo cortante. Y dale plomo al primer pelotudo que veas. No hacía falta que el argentino se lo recordara. Todos los miembros del equipo permanecían alerta, atentos al menor movimiento de un no muerto en las sombras. Alguien tropezó con una papelera y la mandó rodando al otro extremo de la habitación de una patada. El cesto metálico rebotó contra un archivador con un estruendo que retumbó hasta en la última planta de aquel edificio, dejado de la mano de Dios. Un ciseo furioso surgió de la garganta de Tank, mientras se dirigía con la velocidad de una cobra a la posición del pobre desgraciado que había tropezado. Interiormente, me alegré de no estar en el pellejo de aquel tipo. Si no me equivocaba, y no creía hacerlo, Tank acababa de escoger al voluntario que tendría que ir abriendo camino por el interior de las oficinas. El olor a cerrado era tan intenso que llegaba a ser variante. Intrigado, observé que la mayor parte de las habitaciones que recorríamos habían sido adaptadas como oficinas. En casi todas ellas acumulaban escritorios vacíos, ordenadores apagados y montañas de papeles cubiertos por gruesas capas de polvo. Uno de aquellos despachos resultaba especialmente perturbador. Era un cubículo pequeño con una mesa, una silla y un archivador, cubiertos casi por completo por pajaritas de papel. Era imposible cortarlas, que si hubiera tres o cuatro mil, de distintos colores y tamaños. En un primer momento me pareció sumamente gracioso, pero de repente, sentí un escolfrío. Aquello no era el trabajo de un día, ni el pasatiempo distraído de un burócrata aburrido. Aquello era la obra obsesiva de un maniático. Casi podía ver a algún individuo encorvarse a oscura sobre la mesa, doblando folio tras folio, mientras su mente se sumergía en pozos cada vez más profundos. Con un estremecimiento me parté de aquella mesa. Me di la vuelta buscando el punto de luz de la linterna de Víctor, pero no pude ver nada. Conmocionado comprendí que me había separado del grupo y que estaba solo. Procurando dominar el pánico que amenazaba con trepar desde mi estómago, salí de nuevo al corredor. Había llegado por la derecha, pero el corredor de la izquierda se bifurcaba en dos direcciones distintas. Mi sentido de la orientación nunca había sido especialmente bueno. Y, para ser sinceros, había dejado a manos de Víctor y de los demás legionarios la ruta dentro del edificio, mientras yo me limitaba a contemplar el panorama. Maldiciendo por lo bajo me detuve en la intersección. Me pareció oír un ligero ruido proveniente del primer ramal, algo que sonaba como un par de órdenes susurradas con tono imperativo. Tras revisar el seguro de la Glock, me deslicé por el pasillo hacia el punto donde creía haber oído las voces. Por el camino tuve que sortear varios montones de envoltorios vacíos de raciones de emergencia del ejército. Había encontrado un buen número de ellos desde la misma puerta acorazada. Pero cuanto más me internaba en el corazón del edificio, aparecían con mayor frecuencia. Al doblar una esquina tropecé de golpe con el primer cuerpo. Era el cadáver de un hombre delgado, vestido únicamente con unos pantalones militares y una camiseta negra. En la camiseta llevaba dibujado el escudo de una unidad militar, en el que aparecía un puño sujetando un fajo de rayos y las palabras Fieri Potest, justo debajo. Conteniendo la respiración, me agaché para revisar el cuerpo. A juzgar por el grado de descomposición debía de llevar varios meses muerto. En la mano derecha sostenía un vaso de papel arrugado, y en su izquierda, algo que no podía distinguir bien. Tratando de evitar las arcadas, le arranqué aquel objeto de la mano semi-desecada. Era la foto de dos niños de unos cinco o seis años, que miraban sonrientes a la cámara mientras el viento les revolvía el cabello, en una brillante mañana en la playa. Levanté la mirada y observé de nuevo el cadáver. No presentaba heridas de bala, ni cortes aparentes, aunque el estado del cuerpo era tan asqueroso que mi examen podría haber pasado algo por alto fácilmente. De lo que estaba casi seguro era de que lo último pensamiento que tuvo aquel hombre no había sido para un oscuro pasillo, sino que antes de morir su mente había estado corriendo por una playa en una luminosa mañana de verano. Apreté con fuerza la foto. Casi podía sentir el olor del mar y los chillidos de las gaviotas. Con un gesto reflejo me metí la fotografía en el bolsillo de la pernera, y continué caminando procurando no perturbar el descanso de aquel cuerpo al pasar por encima de él. Cinco metros más adelante, me encontré dos cuerpos más, también con ropa militar. Estos se encontraban sentados a una mesa. Uno de ellos llevaba la camiseta con el mismo logo que el primer cuerpo, y también sostenían un vaso de papel en su puño. Pero el rostro del otro llevaba puesto un uniforme completo de coronel. Sobre su pecho brillaban tres medallas, como joyas olvidadas en la tumba saqueada de un faraón. En su mano derecha reposaba una pistola reglamentaria con el cañón aún manchado de sangre que había volado contra la pared del fondo cuando aquel hombre se había saltado a la tapa de los sesos. Unas voces a lo lejos me sacaron de mi estupor. Me alejé de aquella escena macabra, siguiendo el reflejo de unas internas al otro lado del enorme hueco central de ventilación del edificio. Con un suspiro de alivio, me di cuenta de que tan solo me había equivocado con un giro. Avanzaba en paralelo al resto del grupo, pero por el lado opuesto del hueco de ventilación. Únicamente tenía que seguir avanzando pegado a aquella pared y girar a la derecha en el momento en que se me terminara, y me tropezaría con mi grupo de frente. Obsesionado con aquella idea, apreté el paso. No resultaba agradable caminar a solas en plena oscuridad, pero esa sensación en un edificio abandonado y lleno de cadáveres era mil veces peor. Era como caminar en una casa encantada. La imaginación comenzaba a jugarme malas pasadas, y por un par de veces estuve a punto de disparar contra mi propia sombra reflejada en las paredes. Cada poco rato oía susurros y roces de paso siguiéndome. En mi mente enfebrecida podía ver al soldado de las medallas levantándose de la mesa, y siguiéndome a través de las habitaciones, con sus condecoraciones tintineando suavemente en su pecho, mientras estiraba sus manos desencarnadas, para agarrarme del cuello y arrastrarme de nuevo a la sala de la mesa, donde me obligaría a sentarme y tendría que permanecer con ellos para siempre. El pánico comenzaba a invadirme. En aquel momento ya no andaba, sino que iba corriendo. Hasta entonces había tratado de mantener el control de mi miedo, por una sencilla cuestión de orgullo. No quería quedar como un estúpido delante de todo el grupo. Pero en aquel momento, ya me daba igual. Mientras corría empecé a llamar a voces a Princhenko, a Tank, a Bruto, y a todos y cada uno de los miembros del grupo de los que podía recordar el nombre. Ya no me portaba a quedar como un cobarde. Lo único que quería era no estar solo en medio de aquella oscuridad que olía a muerte, miedo y desesperación. Si me hubiera fijado más, habría podido evitar el cuerpo, pero aturdido como me encontraba no pude esquivarlo y tropecé con él. La puntera de mi bota izquierda se hundió en algo blando, que se pinchó con un suave chof. Al tiempo que un olor indescriptiblemente nauseabundo me quebaba a las fosas nasales. Caí sobre un costado, mientras el aire se escapaba de mis pulmones. La linterna salió disparada de mis manos y resbaló dos metros antes de detenerse boca abajo junto a un montón de ropa apilada en el suelo. Por unos segundos permanecí tumbado en el suelo, tal y como había caído, tratando de recuperar la respiración. Finalmente, me puse a gatas y arrastrándome me acerqué hasta la linterna, que solo emitía unos breves rayos de brillo espectral. Mientras la recogía y agitaba, musité una plegaria silenciosa, rogando a todos los dioses que no nos hubiera roto. Para mi satisfacción, el rayo de luz permanecía brillante y estable. Enfoqué el cuerpo con el que había tropezado. Era el cadáver de una mujer vestida de civil, enormemente hinchado por los gases de la descomposición. Mi bota izquierda había perforado su abdomen al tropezar con ella, y en aquel instante, se vaciaba a ojos vista. Tenía un aspecto grotesco, como el de una muñeca inflable de un perturbado mental. Asqueado, aparté la mirada, y al pasear el foco de luz por el resto de la habitación, el grito de horror que hasta aquel momento había conseguido contener, surgió de mi garganta de forma incontrolable. Capítulo 38 Tenerife Lucia no podía ver absolutamente nada. Sin traje protector, los productos químicos de la cámara de descontaminación le habían irritado tanto los ojos que apenas podía abrirlos un poco. —Quizá incluso me hayan quemado las córneas —pensó aprehensivamente mientras caminaba entre brumas. —¿Cómo si no tuviera ya suficientes problemas? Lo primero que percibió fue un tenue olor a ozono y el zumbido de fondo de las máquinas de reciclado de aire. Palpando más que viendo, consiguió encontrar un fregadero en una de las paredes. Tras abrir el grifo se labó los ojos afundantemente, con mucha agua. El ardor había disminuido bastante, y finalmente la joven llegó a la conclusión de que probablemente no se iba a quedar ciega. Pero desde luego se había ganado a pulso una conjuntivitis de campeonato para los siguientes días. Con la cara chorreando levantó la cabeza. La esclusa estaba cerrada de nuevo, con la luz roja sobre la puerta encendida. Entre el vapor desinfectante, Lucía pudo adivinar dos figuras. Aquellos cabrones no se daban por vencidos. El proceso de desinfección duraba apenas un par de minutos. Lucía había empleado algo menos de la mitad de ese tiempo en lavarse los ojos, así que no disponía de demasiado margen para decidir su siguiente movimiento. Con desesperación, descolgó el teléfono fijado en un soporte de la pared. El aparato, que no tenía botones, dio línea en cuanto le descolgó. Pero dondequiera que estuviera el terminal, al otro lado no había nadie que lo atendiera en aquel momento. Frustrada, lo dejó a un lado y su mirada se detuvo sobre una bandeja cubierta de material quirúrgico. De entre todo el material tomó un pequeño bisturí, no más grande que un cuchillo de postre. No parecía constituir una gran defensa, pero al menos era mejor que nada. Con él en la mano se sentía mucho mejor. Una puerta al fondo de la sala le llamó la atención. Al abrirla, notó una suave corriente de aire hacia el interior. Un técnico de laboratorio le podría haber dicho que era una exclusa de presión osmótica, y que la diferencia de presión entre la habitación y esa hacía que el aire siempre circulara hacia el interior, para evitar fugas. Sin embargo, Lucía no sabía nada de sus luces de presión, y pensó erróneamente que aquello era una señal de salida. La corriente de aire debe significar que por alguna parte tiene que haber una ventana al exterior, se dijo animada. Otra salida. Confiada, cruzó el umbral. Un pasillo alumbrado por una serie de lámparas de luz ultravioleta se abría ante sus ojos, dando acceso a una serie de cuadros, como cuartos acristalados, a uno de sus lados. En el primero de los cuartos, una persona sin traje de aislamiento estaba inclinada afanosamente sobre una mesa, moviéndose de forma torpa alrededor de algo que quedaba oculto por su cuerpo. —¡Oiga! ¡Oiga! ¡Necesito ayuda! Lucía porrió furiosamente la mampara de vidrio, mientras trataba de llamar la atención del técnico. —¡Oiga! ¿Puede oírme? El hombre de dentro de las alas se dio la vuelta al oír los golpes, y a Lucía se le congeló la sonrisa de la cara. El tipo tenía el rostro cubierto por una miríada de venas reventadas y una expresión vacía con los ojos, en las que Lucía podía ver algo que conocía verdaderamente bien. Era el rostro de un no muerto. Con un gemido, el no muerto se abalanzó sobre el cristal con tanta fuerza que toda la estructura tembló. Aterrorizada, Lucía dio un paso atrás, esperando a que el cristal se diera de un momento a otro. Pero los diseñadores de aquel cubículo habían hecho un trabajo concienzudo, y la ventana resistió la andanada de puñetazos. Una sirena comenzó a ulular muy cerca. La esclusa de entrada se acababa de abrir, y sus dos perseguidores ya estaban en la sala contigua, pasando de largo frente a los cuartos acristalados. Lucía seguía avanzando por el pasillo. Fascinada, observó que dentro de cada cubículo había uno o dos no muertos en diversos estados de deterioro. En uno de los habitáculos había un no muerto atado en una camilla que tan solo tenía la cabeza y el rostro, y en otro, media docena de cabezas flotaban en botes de formol sobre una repisa. Para su espasmo y espanto, al pasar por delante de aquellos botes, las cabezas abrieron los ojos, y las siguieron con miradas furiosas, y movimientos inconexos de las mandíbulas. La puerta del fondo daba paso a otro laboratorio similar al del primer cuarto. Con el corazón palpitando, salvajemente Lucía se dio cuenta de que aquella última puerta disponía de un cerrojo por su parte interior. Empujando con todas sus fuerzas, cerró la puerta tras ella, y a continuación, echó el cerrojo. Se alejó de la puerta caminando rápidamente de espaldas. De golpe, su cadera tropezó contra una silla que un técnico descuidado había dejado a medias de la sala. Sorprendida, trató de no perder el equilibrio. Por un segundo, tuvo la sensación de que lo iba a conseguir, pero había retrocedido a demasiada velocidad y llevaba demasiado impulso. Lanzó su mano izquierda a la desesperada, hacia una consola de control cercana, pero sus dedos resbalaron por encima de los botones, apretándolos al azar mientras caía. El bisturí que sujetaba en la mano derecha trazó un amplio arco contra su propia pierna, y dejó una fina línea sobre una de las perneras de su uniforme blanco, que inmediatamente empezó a teñirse de rojo. ¡Ah! ¡Mierda! Al grito de dolor se le escapó mientras maldecía su torpeza. La hoja del bisturí, pequeña pero muy afilada, había hecho un fino corte a lo largo de su muslo. No era excesivamente profundo, pero sangraba aparatosamente. Un ruido sordo sonó del otro lado de la puerta. Cojeando y maldiciendo, Lucía se incorporó todo lo rápido que pudo, apoyándose en la consola de control. Cuando sus ojos estuvieron a la altura de los botones que acababa de apretar accidentalmente, se detuvo horrorizada, al leer lo que decía una placa atornillada en una esquina. La placa ponía Sistema de apertura de celdas, y el gruñido ahogado que se oía al otro lado de la puerta le dijo exactamente qué celdas se acababan de abrir a causa de su torpeza. Capítulo 39 Madrid El grito de horror se ahogó en mis labios. Al quedarse sin aire en mis pulmones. Demasiado impresionado por lo que veía, se me había olvidado respirar durante unos segundos. Aquel cuarto era un enorme mausoleo. El escenario escogido para el acto final de una película con un desenlace terrible. Repartidos por todas partes, un grupo de dos o tres o más individuos, docenas de cuerpos alfombraban aquella habitación. La mayoría estaban tan hinchados como el cadáver con el que había tropezado al entrar. Pero unos cuantos estaban totalmente resecos, como momias deshidratadas tras miles de años entrecerradas en el desierto. Había mujeres y hombres casi a partes iguales, la mayoría civiles, pero unos cuantos vestían uniformes militares. Todos los cuerpos sujetaban en sus manos un vaso de papel arrugado como el que ya había visto en dos de los cadáveres anteriores. —¡Aquí estás! La voz familiar de Víctor Princhenko sonó a mi espalda, mientras el ucraniano entraba como un cohete en la sala, seguido por dos legionarios que se detuvieron de golpe al ver el espectáculo. —¿Cómo diablos has llegado hasta aquí? —preguntaba el ucraniano mientras me palpaba todo el cuerpo, para asegurarse de que estaba en una pieza. —Si no llegas a ser porque te oí gritar como un loco, nunca te abríamos. La última palabra de Pirit se quedó flotando en el aire. Cuando contempló la escena levantar los ojos. —¡Qué diablos! —dijo uno de los legionarios. Una terrible sospecha empezaba a formar parte en mi mente. Apartando con extrema precaución un cuerpo, me acerqué hasta una mesa situada en medio de la sala. Sobre la misma reposaba una enorme tartera militar, con docenas de botellas refrescos vacías a su alrededor. Al acercarme más pude ver que debajo de la mesa había otras dos botellas de cristal más pequeñas, que habían rodado hasta allí. Cogí una de ellas y la iluminé con mi linterna. Una sonriente calavera con dos tibias cruzadas impresas sobre fondo naranja me contemplaban imperturbablemente, justo por encima de una fórmula química y el logotipo del hospital. Sobre esta etiqueta alguien había rotulado a mano. Ácido cianítrico. —Suicidio colectivo —murmuré mientras dejaba caer la botella en el interior de la tartera. Los restos de líquidos que pudieran quedar allí se habían evaporado hacia mucho tiempo, pero aún no me cabía la menor duda de que en algún momento aquella tartera estuvo llenada a rebosar de refresco mezclado con el potente veneno. —¿Pero quiénes son? ¿Y por qué? —se preguntó Víctor perplejo. —Supongo que son los últimos supervivientes del gobierno de la Comunidad de Madrid. Tank dijo que su convoy de evacuación nunca llegó a Barajas. Mi mirada se paseó por aquellos cuerpos, sucios y delgados, vestidos de traje y corbata. Lo más probable es que su convoy de evacuación no llegara a salir nunca de aquí. Y se olvidaron de ellos. —Mierda —silbó entre dientes el mismo legendario que había hablado antes. —Vaya porquería. Tuvo que ser una putada enorme para ellos descubrir que todos los convoyes habían salido. Supongo que se sentían tan seguros dentro de su búnker que ni se les ocurrió echar un vistazo al exterior hasta unos cuantos días más tarde. Me detuve al lado del cadáver de una mujer de mediana edad, sentada en un carísimo sillón, con los brazos caídos a los lados y la cabeza apoyada en la barbilla. Iba elegantemente vestida, y de su cuello colgaba un costosísimo collar de perlas, parcialmente cubierto por una media melena rubia, sucia y apelmazada. Estaba casi seguro de saber de quién era aquel cuerpo. Antes del apocalipsis la había visto en la prensa en infinidad de ocasiones. Me estremecí. —Estaban abandonados a su suerte, sin apenas armas o provisiones —continuó Pritt siguiendo el hilo de mis pensamientos. Podían escoger entre arrojarse la multitud de no muertos de allá afuera o morir de hambre lentamente. Los más valientes seguramente se arriesgaron a salir. —El ucraniano chascó de la lengua pensativo. —Por lo visto, los que decidieron quedarse escogieron una tercera vía más rápida, y menos dolorosa que escapar de su situación. —Tenían equipos de radio —objetó el otro legionario señalando una enorme emisora militar apoyada en una esquina entre dos de los cuerpos. —¿Por qué no lo usaron para pedir ayuda? —No hay corriente, niño —replicó Pritt mientras señalaba con las linteras las luces apagadas del techo. —Probablemente se dieron cuenta de que algo iba mal cuando los generadores se quedaron sin combustible y se apagaron. Por un momento guardamos silencio, imaginando la terrible angustia que tuvo que asaltar a aquella gente en sus instantes finales. La entrada de tanque acompañado de los otros siete supervivientes del grupo finalmente rompió el tembloroso hechizo. —¡Hemos encontrado las escaleras! —dijo el alemán, nada más entrar en la sala. Por un instante se quedó mudo mientras contemplaba la escena. Incluso él, con toda su flema germática, palideció un tanto al ver aquella antigua mortandad. Finalmente parpadeó e hizo un gesto cansado. —¡Vamos, señores! ¡Que aún tenemos que bajar dos plantas! ¡Esto todavía está a medio hacer! —Tank se giró y salió de la sala sin decir ni una sola palabra. Con resignación le seguimos lentamente. El ambiente opresivo del interior de aquel edificio estaba empezando a perturbar el espíritu de todo el equipo. Las escaleras estaban situadas en una esquina del hueco central de ventilación. Habían sido cerradas con el expedido método de pasar unas gruesas cadenas por la parte interior de la puerta antiincendios. Mi mirada se cruzó con la de Víctor al ver aquello. Era exactamente el mismo sistema que habían utilizado en Vigo para trincherar el hospital. Por un breve instante me imaginé que algún chupatintas de defensa había redactado en su día un protocolo de comportamiento en caso de invasión de no muertos que incluía el antrincheramiento en edificios públicos. Me hubiera encantado poder tener unas palabritas con aquel genio para contarle lo bien que había resultado su propuesta. Marcelo se adelantó con unas cizallas y con una facilidad insultante cortó la cadena. Acto seguido, se echó a un lado, mientras uno de los grupos de tres soldados cruzaba la puerta. No pasó más de un segundo antes de que huyéramos un único disparo al otro lado de la puerta. Seguido de un grito de... ¡Despejado! Cruzamos la puerta que daba las escaleras. Al pie del tramo en el que estábamos, yacía el cuerpo de uno muerto con la frente sangrando por una herida de bala. Tragué saliva. Mientras apretábamos el paso, Si a aquel lado de la puerta había uno muerto, eso quería decir que seguramente habría más. Muchos más. Capítulo 40 Tenerife Por un clavo, el reino se perdió. Por un accidente estúpido provocado por el pánico de una chica terrorizada que trataba de salvar su vida. El caos salió de la caja de Pandora una vez más. Pero en aquel momento nadie, ni siquiera sus protagonistas, eran conscientes de ello. Ni lo serían. Eric y Basilio Irizarry recorrieron rápidamente el primer laboratorio, escrutando al pasar hasta el último rincón. Al llegar a la puerta situada al fondo, Basilio le hizo señas a Eric para que se pusiera frente a esta, con un mudo gesto de asentimiento. El pelirrojo se colocó a dos metros de la puerta, sujetando la vereta con las dos manos. Irizarry, por su parte, se acercó cauteloso al pomo y se pegó a la pared. Si aquella maldita chica les esperaba agazapada al otro lado, tratando de sorprenderlos con algo, se iba a quedar con las ganas. Alzó sus ojos hacia el pelga y levantó tres dedos. Con su mano derecha sobre el pomo, contó mentalmente tres segundos y a continuación le dio un fuerte tirón, apartándose de un salto. Un montón de cosas empezaron a suceder en muy pocos segundos. La primera fue que alguien totalmente desnudo salió disparado como un obús, nada más abrir la puerta. Algo, no alguien, se corrigió Eric, totalmente aterrorizado, al contemplar al no muerto que iba hacia él. En ese momento el pelga cambió la agradable y cálida sensación de excitación sexual que disfrutaba por un miedo frío y pegajoso. Con los ojos desorbitados, levantó la vereta e hizo dos rápidos disparos a bocajarro contra el no muerto. El primer proyectil atravesó el cuello de la criatura, librando un espeso chorro de sangre negra. El segundo disparo la acertó en medio de la cara, dejando un enorme boquete sanguinoliento donde hasta hacía un segundo había estado su nariz. El no muerto se derrumbó como un fardo, pero Eric no tuvo oportunidad de relajarse, ya que otros tres salían en tromba por la puerta. Maldiciendo en francés, el pelirrojo comenzó a retroceder mientras volvía a disparar su arma. A pocos metros de las criaturas, un chorretón de sangre salió como un surtidor de la cabeza abierta de uno de los muertos, un africano enorme de más de dos metros, y salpicó la visera plástica del casco de su traje de aislamiento, cubriéndolo por completo. Eric pasó la mano enguantada por la visera, pero el resultado fue aún peor, ya que lo empañó totalmente. Una mano como una garra le sujetó el brazo. A ciegas, el belga se giró y descargó un golpe seco con el codo contra alguien. O mejor dicho, algo. Mientras disparaba a ciegas contra otro pulto que se le acercaba, de repente notó como alguien, algo, le aferraba una rodilla desde detrás, y justo al mismo tiempo un dolor intenso como una quemadura, le subía desde la pantorrilla. Girándose, el belga disparó dos veces contra el no muerto que después de rodear la mesa, le había sorprendido por respalda. El sudor corría a chorros por su cara, y la temperatura dentro de aquel condenado traje aislante parecía haber aumentado un millón de grados, más o menos. Además, la maldita visera empapada de sangre no le permitía ver más que un estrecho ángulo justo enfrente de él. De ahí que aquel cabrón hubiera podido sorprenderlo desde atrás. Un aullido desgarrador le doló la sangre. Arrinconado contra una esquina, Basilio y Rizari, desarmado, se enfrentaba a dos no muertos que la acosaban simultáneamente. El contramaestre, con los ojos inyectados en sangre, lanzaba unos puñetazos que hubieran podido matar a un buey. Los no muertos no solo no hacían el menor gesto por esquivar los mazazos, sino que ni siquiera parecían notar su efecto. Rizari lanzó un demoledor uppercut contra el no muerto de su derecha. La mandíbula de la criatura chasqueó como un cepo oxidado, y fragmentos de dientes rotos volaron por el aire. El otro no muerto aprovechó el momento en el que el marinero tenía el brazo extendido para clavar sus dientes en el antebrazo de Basilio. Los colmillos de la criatura perforaron fácilmente el delgado plástico del traca aislante, y la fina camisa de algodón del disurras del enfermero. Basilio se giró como un tornado, y le sacudió una patada demoledora que hubiera merecido la aprobación del mismísimo Chuck Norris. La criatura caída como una tortuga boca arriba trató de levantarse de manera torpe, mientras masticaba con frunción un fragmento del bíceps de Rizari que había quedado en su boca. —¡Eric! El grito de Basilio era desgarrador. —¡Ayúdame de una puta vez, joder! El belga, con una expresión ausente en el rostro, disparó contra el no muerto del suelo. La criatura murió del todo con la mandíbula a medio cerrar y un trozo del brazo de Rizari asomando de su boca, como una pequeña lengua rosada y juguetona. Aquella imagen incluso en medio de aquella situación arrancó una sonrisa sádica del rostro del pelirrojo. Los dos últimos no muertos estaban en este momento totalmente volcados sobre Basilio, y uno de ellos le había arrancado el casco del traje. El belga disparó dos veces sobre uno de ellos, que se derrumbó como un monigote de trapo, pero el otro fue más rápido y clavó sus dientes en el cuello del contramaestre. Con un rugido ahogado, Basilio y Rizari hizo un último esfuerzo y lanzó el cuerpo de su gresor por encima de la mesa, arrastrando a su paso un montón de probetas, matraces y microscopios que se estrellaron con el suelo en un estruendo enorme. Eric aprovechó ese momento para vaciar las dos últimas balas de su bereta sobre el cuerpo retorcido del no muerto. Con la velocidad de una cobra se giró de nuevo, pero ya no quedaba nadie en pie en el laboratorio, excepto él. Un total de seis no muertos yacían en el suelo con las cabezas reventadas por sus disparos. Basilio y Rizari se había dejado resbalar lentamente y yacía sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared. Eric observó fascinado como de la herida del cuello salían chorros de sangre a impulsos regulares, cada vez que el corazón de Basilio la día. Eric La voz de Basilio sonaba extrañamente encharcada. Un grumo de sangre roja asomaba de su boca y le resbalaba por la comisura de los labios hasta el cuello. Donde se fundía con el reguero que salía de entre sus dedos apretados. Eric, ayúdame a levantarme. No puedo, Eric. El belga se señaló el casco del traje y por signos le indicó que no le oía. Luego meñó la cabeza y levantó la mano despidiéndose de Rizari. No puedes, cabrón, grojeó Basilio. Sácame. No te puedo oír, Basilio, dijo Eric desde dentro del casco. Y no sé si tú me oyes bien a mí, pero esto ha dejado de ser divertido. Estoy cansado. Estoy caliente. Me apetece una cerveza fría y opino que esa zorrita tuya debe de haber sido devorada por estas bestias. Además, por si no te habías dado cuenta, creo que te estás muriendo, ¿sabes? El corpulento contramaestre le miraba fijamente desde el suelo sin decir nada. A cada latido de su corazón un puñado de vida se le escapaba por la espantosa herida del cuello. Eric ya es que los labios y sacudió de nuevo la cabeza. Bueno, tengo que irme, amigo, dijo mientras se agachaba y colocaba la vereta descargada en la mano libre de Basilio sin dejar de parrotear alegremente. No quiero que pienses que me largo sin más, o que no me preocupo por ti, en serio. Te dejo esto de recuerdo. Cuando alguien llega aquí, es mejor que piensen que tú eres el responsable de este estropicio, y no yo. Miró a su alrededor con la expresión apenada de alguien que ve el jardín de su casa arrasado por una noche de juerga loca. ¿Me saludas a Satanás de mi parte, viejo? Dijo, dedicándole una última mirada a Basilio antes de girarse y volver hacia la esclusa de descontaminación. Cuando pulso el interruptor de abertura, oyó el chesquido apagado del percutor de la vereta, que giró y vio como Basilio, haciendo un último esfuerzo, había levantado la pistola y él apuntaba directamente. El antiguo contramaestre contemplaba la pistola descargada, de su mano, con la expresión derrotada de Arian que acababa de descubrir que la habían estafado. Somos bestias rabiosas, Basilio, dijo Eric con bosqueda, aún sabiendo que el agonizante marinero no podía huirlo. Nos volvemos unos contra otros en la más mínima oportunidad. Pero no podemos evitarlo, ¿verdad? Mira, incluso estas putas islas. ¿Qué es lo que primero hicieron los supervivientes cuando se organizaron? Empezar a matarse entre ellos. Estamos al borde de una puta guerra civil. Si crees lo que dicen los medios. Estos malditos monstruos nos han robado la poca humanidad que nos quedaba. Así que tú al menos podrías intentar morir con dignidad, mierda. La puerta se abrió a sus espaldas. Haciendo una parodia de saludo militar, se metió dentro de la cabina. Los ojos de Basilio, nublados por la muerte, le siguieron cada vez más desenfocados. Su cerebro sin oxígeno se moría, pero sus venas ya corrían millares de diminutos seres que aprovechaban el calor de su cuerpo agonizante para multiplicarse de forma explosiva. En pocas horas, cuando fueran suficientes, sabría que Basilio se levantara una vez más. Pero Eric de Saus no estaría allí para verlo. Si de él dependía. El belga apretó el pulsador de la cabina e inmediatamente el chorro de desinfectante la envolvió por completo. Cuando el líquido se coló por el agujero abierto de su pantorrilla, sintió una intensa sensación de ardor. Conocionado, comprobó que tenía un enorme agujero en la pernera del traje, con los bordes chorreando sangre. Con los dedos torpes, levantó el girón de plástico hasta dejar a la vista una serie de hendiduras regulares. Ha sido uno de esos putos cristales al romperse. Se dijo a sí mismo, sintiendo que el sudor se le helaba sobre la piel. Sí, eso tiene que haber sido. El último cabrón voló sobre la mesa y rompió un millón de esos tubos de cristal al pasar. Seguro que alguno salió disparado y me arrojó la pierna. Solamente eso. Su voz no sonaba tan segura como le hubiera gustado, pero al menos al oírse, se relajó un poco. Respirando algo más tranquilo, Eric aguardó pacientemente a que terminara la ducha desinfectante. Cuando la luz roja se apagó, el belga empujó a la puerta exterior y salió de nuevo al pasillo que daba acceso a los laboratorios. Sin sacarse el traje, se coló por el hueco de la puerta de seguridad que vacilo había reventado a disparos y se alejó andando tranquilamente del laboratorio arrasado. Unos metros antes de llegar a la garita de control, se cruzó con un grupo de variopintos, guardias civiles, militares que venían a la carrera. —¡En el laboratorio! —señaló con su brazo hacia el punto de donde venía. —Un tipo con un arma y una chica. Han entrado disparando a todo el mundo. Yo he podido escapar, pero aún queda gente dentro. —¡Mierda, el zoológico no, por favor! —¡Que no hayan llegado al zoológico! —murmuró el militar de más graduación mientras palidecía. —¿Está usted bien, doctor? —Una bala casi me deja de debajo de la rodilla. Mintió Eric con soltura, mientras señalaba su pierna ensangrentada. —Pero solo es un rasguño. —Creo. Será mejor que algún compañero le eche un vistazo cuanto antes. —Sí, claro, por supuesto, doctor. Vaya hasta el piso de arriba cuanto antes para que le miren eso. Los frolios montaron un buen follón. —Pero la cosa ya se ha calmado, replicó el militar dando por zanjada la conversación. —Vamos allá, pero con mucho cuidado. Si tan solo una de las puertas del zoológico está abierta, disparen primero y preguntan después. ¿Entendido? El grupo se alejó trotando hacia el laboratorio. Con una sonrisa satisfecha, Eric se sacó el casco del traje de aislamiento y por fin pudo apartarse de su rostro los mechones de pelo empapados de sudor. Al pasar por el puesto de control, dejó el traje apoyado sobre el mostrador y cruzó cojeando el arco detector de metales. La condenada herida de la pierna le dolía cada vez más y notaba como latía a cada paso que quedaba. Dos minutos después, Eric atravesaba las puertas del hospital convertidas en un caos absoluto con docenas de militares entrando y saliendo a colas enormes de enfermos amontonados en pijamas sobre la acera. Silbando entre dientes se alejó hacia el centro de la ciudad, arrastrando ligeramente la pierna derecha al andar. —Quizás era una buena idea desinfectar al llegar a casa, pero al instante se corrigió. —¿Qué diablos, Dan? Solo es una mierda de corte. —No es una mierda de corte, y lo sabes perfectamente bien, imbécil. —Es una puta mordedura. Aulló la parte razonable y lógica de su mente. —¿Y si fueras sabio, te pegarías un tiro ahora mismo, desgraciado? —No. Seguro que solo es un corte. Recuerdo perfectamente cómo me corté con uno de aquellos cristales. —Se dijo a sí mismo tajante mientras sacudía la cabeza. —Te estás mintiendo a ti mismo, aulló la vocecilla, pero esta vez de forma mucho más débil. Eric llevaba oyendo voces en su cabeza desde los 14 años y había aprendido a no escucharlas. Eric se dio cuenta de, en ese preciso instante, de que antes de ir a casa, lo que deseaba desesperadamente era un trago. Parecía una idea muy buena. —¿Qué cojones? Era una idea colosal. Era la madre de todas las geniales ideas brillantes de la historia. Quizá un par de copas le calmaran el dolor de la pierna, donde millones de pequeños lacayos se multiplicaban en aquel preciso instante, aunque él no pudiera verlos. Y puede que de paso acallasen aquellas jodidas vocecitas que gritaban en su cabeza y que no le dejaban pensar con claridad. Y además, quizá deshicieran la bola de hielo en que se habían transformado sus testículos. —¿Qué coño? —Vale la pena intentarlo. Por un clavo, el reino se había perdido. Por solo un clavo, un único y jodido clavo. Capítulo 41 Madrid Las plantas inferiores del edificio Renoncaus, comparadas con la serenidad sepulcral de la planta Bunker por donde habíamos entrado, aquella parte no había sido transformada de forma apresurada en un centro de mando, como otras plantas, sino que aún presentaba la estructura y aspecto original del hospital. Víctor y yo caminábamos en silencio, hombro con hombro, mientras en nuestras cabezas se acolpaban los recuerdos del día que nos colocamos. Juntos, exhaustos y casi agonizantes en el hospital, me exoguero. Era como volver a la escena del crimen. Nuestro pequeño grupo se abrió camino rápidamente. Tan solo nos deteníamos en algún punto para que Tank pudiera echar un vistazo apresurado a su plano del edificio y a continuación seguíamos adelante a toda velocidad. De vez en cuando nos cruzábamos con alguno muerto, pero los soldados de la parte delantera los iban abatiendo con una eficacia letal. Víctor y yo contemplábamos el espectáculo desde el centro del grupo, sin tener que llegar a utilizar nuestras armas ni una sola ocasión. Finalmente, tras cruzar el último pasillo, llegamos a la puerta del almacén médico. Sabiendo lo valioso y escaso que eran los medicamentos, me había figurado que sería una pesada puerta blindada. Pero lo cierto es que se trataba de una simple puerta doble de madera con un cerrojo sencillo que parecía poder caer de una simple ojeada. El soldado que iba en cabeza le arrió una patada sin contemplaciones y la puerta se abrió de par en par. El interior era una amplia sala, con hileras de estantería ordenadas donde se acumulaban miles de cajas de medicamentos. ¡Esto es enorme! Protesté. ¡Aquí deben haber una tonelada de estas cosas! ¡Pero no podemos llevarnos todo esto! ¡No queremos llevarnos todo! replicó Pauli mientras pasaba velozmente a mi lado. ¡Tan solo necesitamos lo que figura en la lista del comandante! ¡Y los reactivos! añadió Marcelo mientras revisaba a toda velocidad de una estantería y se lanzaba un bote de plástico a mí que pillé al vuelo. ¡Eso es lo más importante! ¿Reactivos? ¿Para qué? pregunté confundido mientras llenaba a toda prisa mi mochila con las cajas y botes que Marcelo me iba pasando a toda velocidad. Son elementos imprescindibles para poder fabricar nuestros propios medicamentos en Tenerife. ¿Me explico? Cuantos más de estos botes nos llevemos más tardaremos en volver a la península para conseguir medicamentos. Entonces, Carreo, que es una idea estupenda, dijo Pritz sacudiendo entusiasmado sus bigotes mientras hundía cajas y más cajas en el fondo de su mochila. No tardamos más de 15 minutos en llenar las mochilas de medicamentos y de principios activos. Por lo que pude ver en la lista había de todo un poco. Antibióticos, opiáceos, estimulantes y un montón de cosas que no podría decir que eran. Para ganar espacio habíamos sacado los medicamentos de sus cajas y un montón de cartones vacíos alfombraban el suelo de la farmacia. Sentado como un Buda sobre uno de los montones, David Broto iba sacando cajas de enormes cestos y tras examinarlas un momento las desechaba lanzándolas por encima de su hombro. Finalmente dio un grito de alegría al encontrar lo que estaba buscando. ¡Estupendo! Ya pensaba que no iba a encontrar de estas. Se levantó de un salto y se acercó hasta nosotros desenroscando la tapa de un bote. Sacó un par de pastillas de un color blanco anódino y se metió una en la boca con un inconfundible gesto de satisfacción. A continuación me apreció el frasco. ¿Quieres alguna? Dijo. Creo que nos puede venir muy bien. ¿Y qué son? Pregunté con desconfianza. Metanfetaminas replicó Broto guiñándome un ojo. Sin sueño, sin hambre, sin sed y con los sentidos más alertas que un indio apache. Es la bomba, amigo. No quería ningún tipo de drogas en mi organismo así que negué con la cabeza pero Pritz se adelantó y sacó un par de pastillas del bote con un gesto decidido. Se puso una de ellas en la boca y me alcanzó la otra a mí. Tómala, me dijo con expresión seria. Y déjate de estupideces. Cualquier reayuda en estos momentos nos viene genial, incluso aunque sea adopándose. no sabemos cómo va a pasar las próximas horas. Comprendí la lógica del ucraniano y me tragué la píldora que me ofrecía. No noté sensación en el momento pero supuse que los efectos tardarían un rato en aparecer. Me levanté mientras me colocaba la mochila en la espalda. Pensaba bastante más de lo que había pensado y resoplé cuando Pritz me pasó la linterna y la glock que había dejado apoyadas descuidadamente en el suelo. Esto pesa una tonelada protesté. Voy a estar sudando como un toro dentro de cinco minutos. No seas gallina dijo alegremente Víctor mientras echaba al hombro su mochila tan llena como la mía. Mi tía Lufmila levantaba todas las semanas cuarenta o cincuenta sacos de patatas a este tamaño en la procesadora de Colgus donde trabajaba. Claro que mi tía Lufmila pesaba ciento quince kilos tiene un ojo de carristal y arrafea como una pesadilla. Apostilló pensativamente al ucraniano que sin ningún tipo de pausa se lanzó a contar una delirante historia sobre su tía Lufmila. Un pájaro incendiado y una vaca lechera atrapada en un pozo de barro. Escuchando el parloteo incansable de Víctor sobre su familia me pregunté si aquello sería un indicio de la metanfetamina empezando a hacerle efecto. Recé para que no fuera así porque de lo contrario me veía extrangulando a mi amigo en menos de diez minutos. Entonces mi primo Sergei que todavía estaba desnudo salió por la ventana con una setón y estaba diciendo Víctor cuando sonaron dos disparos al otro lado de la línea de estanterías. En manos de un segundo el ucraniano cesó su alegre cháchara con un gesto seco amartilló su HK y se deslizó sigilosamente hacia el lugar donde había sonado la descargadas. Yo traté de seguirlo medio sepultado por la mochila mientras Marcelo se desembarazaba a toda velocidad de la suya para poder manejar el MG3 con más comodidad. Llegamos hasta la puerta justo cuando sonó una nueva rafga de fusil y oímos gritos de alerta. Tres legionarios trataban de contener a un grupo de no muertos que habían aparecido en la entrada de la farmacia. Aquello significaba que se nos había agotado el tiempo. Nuestra presencia en el edificio ya no era un secreto. Toda la estructura retumbaba mientras cientos de criaturas aullaban, golpeaban las paredes o subían torpemente las escaleras hacia nuestra posición. Se estaban concentrando atraídos por nuestra presencia y en un instante aquello sería un hervidero de criaturas. Tenemos que salir de aquí oí que gritaba uno de los sargentos. La única posibilidad es llegar hasta la planta baja rugió Tang tratando de hacerse huir por encima del tableteo de las armas de fuego. En las fotos del satélite se veían unos cuantos blindados abarcados al otro lado de la explanada detrás del edificio. Tenemos que llegar a ellos y largarnos a toda velocidad. ¡Vamos, vamos, vamos! Sus palabras nos dieron alas. Calvanizados formamos un compacto grupo y comenzamos a andar hacia el hueco de las escaleras. Cada pocos metros un grupo de no muertos surgía de repente salidos de ninguna parte pero la disciplina de fuego de los soldados que encabezaban la marcha era perfecta y aunque de manera desesperadamente lenta íbamos ganando metros. Si nos hubiéramos encontrado en un espacio más amplio no habríamos tenido ninguna oportunidad pero encerrados dentro del edificio la propia estrechez de las escaleras era nuestra mayor aliada. Las criaturas tan solo nos podían atacar por delante o por detrás y no más de dos a la vez o tal vez tres todo lo cual jugaba a nuestro favor. Acurrucado en el centro del grupo me concentraba en no perder el paso ni tropezar con ninguno de los cuerpos sin vida que íbamos dejando como un reguero a nuestro paso. El tableteo de las armas de fuego rebotando dentro de los estrechos límites del edificio eran tan ensordecedor que nos habíamos dejado prácticamente sordos a todos. Cada vez que uno de los soldados que marchaba al frente necesitaba munición se veía obligado a volverse y golpear el hombro del que iba detrás ya que era imposible huir nada. Broto y yo les alcanzamos cargadores como posesos mientras que detrás de nosotros uno de los sargentos y Pauli hacían virguerías tratando de llenar a los cargadores vacíos con munición que sacaban de su mochila sin dejar de caminar. El resplandor anaranjado de los disparos tenía la oscuridad de un color espectral mientras los haces de las linternas oscilaban locamente de un lado para otro. El aire olía a pólvora, sangre y sudor. El legionario que iba delante de mí se giró para pedirme un cargador. Justo en ese momento uno muerto apareció de detrás de una esquina, roteó su cuello con sus brazos y lo arrastró fuera del grupo. Oí el grito desesperado de aquel muchacho pero antes de que pudiera hacer nada la criatura había clavado sus dientes en el brazo del infortunado soldado. Sin disminuir el paso Tank levantó su pistola y disparó una raja de tiros contra el no muerto que cayó desplomado a sus pies. A continuación giró el cañón de su arma contra el soldado herido. ¡No! Fue el único que le dio tiempo a gritar a aquel pobre diablo antes de que Tank le volara a la tapa de los sesos. Me quedé helado. Desde el momento en el que lo habían herido no me había preparado para la brutal reacción de Tank. Era la única alternativa posible y con toda seguridad la más humanitaria para el soldado. Pero aún así sentí que la sangre se escapaba de mi cara. Tank se inclinó hacia mí y me dijo algo pero ensordecido por los disparos no pude entender ni una sola palabra de lo que decía. Un pitido agudo se había instalado a vivir en mis tímpanos e incluso las detonaciones sonaban amortiguadas como si hubiera una tonelada de algodón en mis orejas. Alguien me empujó desde detrás y antes de que me diera cuenta estaba en la vanguardia del grupo ocupando el sitio del soldado caído. Tres no muertos se balanceaban a pocos metros de nosotros. Marcelo situado a mi derecha llevaba la MG3 cruzada a su espalda. Era imposible utilizar aquel arma de enorme retroceso sin apoyarla previamente en algo a no ser que el tirador fuera un auténtico Hércules y disparaba su pistola con sangre fría contra todo lo que se nos cruzaba en el camino. A mi otro lado el sargento veterano de la escadrisa en el cuello se inclinó hacia mí y me gritó algo. Me hacía falta oírlo para saber qué era lo que quería decir. Apretando los dientes levanté la checa y comencé a disparar como loco. ¡Gracias!